Segunda parte de la operación nocturna, aprovechando que el enemigo no tiene equipamiento. Entonces, una vez que rescatemos a este hombre, lo traeremos a base. Tendremos que ser súper rápidos en base para estar listos. ¿Has cogido intérprete Huertas? Sí. Vale. Es importante que si encontramos algún centro de reclutamiento podamos destruirlo. También necesitaremos un EOD en las filas. El VMM3 es el equipamiento autorizado. Víctor Mike Mike 3. El otro no funcionaría. Por tanto, nuestra primera parte sería encontrar una zona, en este caso Lufra. Necesito que, en cuanto te dé la orden, puedas llevarte a alguien con el Little Bird y hacer un reconocimiento para colocar dos observadores por esta zona. ¿Vale? Vale. Necesito poder tener dos observadores para poder desplegar al resto de las unidades, incluido usted, con otro helicóptero en estas inmediaciones. O aquí, o aquí, mientras los de arriba pueden realizar fuego de cobertura. Entonces, supongo que tenemos información de que esta zona es segura, ¿no? Para el despliegue del helicóptero. No lo sabemos. La idea es que poder desplegar en los alrededores un puesto de observación y un puesto de asalto o de apoyo, mientras realizamos el segundo despliegue, para permitirles reunirse y proceder a la búsqueda. No, 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 no. No, no. De hecho, tenemos que hacer contacto con ellos en toda la publicidad que han estado repartiendo todo este tiempo. Tiradores que son capaces de acertarles a 1.500 metros, algo a lo que no están acostumbrados. Por lo tanto, podrán tener enfrentamientos tanto a 10 metros, a 20, 50, 500 y a 1.000. Perfecto. Con todo este conjunto de alegrías, espero que su cabeza esté amueblando toda la información que les he dado, podemos abrir una ronda de preguntas. Vale, como único objetivo entiendo que vamos por Bastam. ¿Hay algo que tengamos que hacer después o de momento solo esto y después de cuando volvamos a base hacemos más información? Volveremos a base, recogeré la información del compañero, me dará la ubicación y preparemos otro contingente. Iremos siempre todos juntos para darle celeridad. Ya os digo, a las 8 de la tarde, son las 12, necesitamos darle agilidad. Perfecto. ¿Hace falta que yo personalmente hable con el informante o puede hacerlo cualquiera de los compañeros? No, será la misión de sacar rápido. Una vez que lo tengamos localizado, antes incluso de asegurarle a él, estaremos pidiendo el soporte aéreo para sacarnos de ahí echando hostias y volver a la base. Perfecto. Nos quedaremos a hacer amigos. Perfecto. La prioridad no es limpiar, la prioridad es búsqueda y rescate. No hay limpieza de ciudades. Simplemente lo que sea necesario para encontrarlo. Adelante preguntas. Yo iba a decir, entonces la idea es que cojamos un Little Bear, desplegamos un grupo de observadores por aquí. Por la cota 2, 3, 2, 6, entiendo. El objetivo de ese equipo de reconocimiento es hacer un despliegue de observadores, que podrán ser apoyas altas, es decir, yo contaría con que fuera un grupo de 6 personas, y poder elegir una zona para el despliegue del resto de unidades. Yo contaría con que fuera esto. También tenemos esta ciudad aquí, así que no sé cuál puede ser la recomendación. Lo entiendo entonces despliegue en dos Little Birds, ¿correcto? Yo diría que con uno sería suficiente. O bueno, viendo que no sé la cantidad de unidades que somos. Si el sargento o su oficial mayor cabeza puede pilotar otro, y parte de su tripulación puede utilizar sus sensores para hacer reconocimiento. No quiero que nos descubran. A ver, podemos hacer un vuelo táctico y lo único, si tenemos dos pilotos, podemos llevar dos unidades, si no, podemos llevar dos pilotos y una unidad de reconocimiento pequeña. El objetivo entiendo que es simplemente desplegar, hacer un reconocimiento primero para desplegar al resto de la fuerza con una unidad pequeña sobra. Sí, pero ¿cuál sería su patrón de vuelo? Porque tienen muchas poblaciones a sus alrededores, pueden tener Stingers. La pregunta es que tenemos alguna información de qué sabemos, cómo está el norte de la base, ¿sabemos algo? ¿El norte de la base? Al norte, sí, al norte, a las poblaciones cercanas, sabemos... Sabemos que ha habido transacciones bancarias en el mercado negro, tanto de Mi8 como de Heinz y su 25. Entendemos que los pilotos no forman parte del trato, pero bueno, no debe ser tan difícil si un ruso puede manejarlo. El único patrón que yo plantearía en el recorrido que hay hasta la cota descrita sería buscar el valle menos poblado y hacer un vuelo táctico rasante. Nos la jugamos, pero si vamos con Little Bird tenemos el factor de velocidad. Rápido y rasante, como dice el suficial Mayor, y además si lo hacemos en dos Little Bird, en caso de que caiga el primero, tenemos un segundo Little Bird. Vale, posiblemente Sargento Huertas a lo largo de la operación tenga que encomendarle, ya le he pasado el sobre, una operación secreta. Así que estén prevenidos en caso de que Sargento tenga que proceder con la señal clave que ya conoce, Sargento. No puedo darle indicaciones sobre su misión. Bueno, te rogo. ¿Hay que ir sin ser detectados? He oído. Eh, hombre, si queremos ser los primeros en llegar a la fiesta y comernos los ganchitos, sí. Si queremos comernos las sobras... Yo quiero ganchitos. Vale. ¿Les estoy pidiendo un imposible? Negativo. No, no. Estás hablando con españoles, mi teniente. Me gustaría saber quién ha tenido la autorización a esos compañeros para coger vehículos. Vamos a proceder al arresto. Procedamos, pues. Permiso para proceder con el arresto. Vale, yo tengo otra duda más. Tras desplegar los equipos de observadores. Sí. Para desplegar los dos grupos, tanto en ser los observadores como el siguiente grupo que hemos dicho aquí abajo, que se necesita de la gente que está en los helicópteros, aterrizamos en algún sitio en unismo, o qué plano hay. Una vez que hayáis desplegado los equipos. Una vez que hayáis desplegado los equipos, dices. Sí, correcto. Deberíamos tener un patrón de vuelo para que yo pudiera sacar off-topic el avión de un helicóptero de la IA, para que podáis estar en tierra. No sé qué queráis seguir en el aire en esta primera parte de la operación. A ver, una opción que habría es que si el grupo de seguro de Italia escondemos, por ejemplo, los Little Bear por aquí, los tenemos ahí embarcados. Luego podríamos ir a recogerlos. Pasamos la llave y ya está. No, la extracción no va a ser así. Es que no sé cómo lo tiene planteado. ¿Vosotros queréis estar en el aire todo el rato o queréis estar en tierra también? Yo me apunto a cualquier cosa. Es simplemente por saberlo. Es si me veía estar en tierra o en aire o qué idea tenía. La idea es que desplegarais, que vinierais y el resto del contingente iríamos en un avión de piloto americano. Un helicóptero. Vale, pues hacemos eso. Entonces lo podemos hacer de una manera. Si es simplemente un grupo pequeño el que vamos a hacer observadores, vamos a hacerlo con un Little Bear y así podemos estar uno de nosotros, de los pilotos de observador, reconocer la zona, volvemos y hacemos la siguiente inserción. Ya está. Bien. ¿Cómo lo ves? Bien. Pues, sargento Huertas, ¿se lleva usted a un grupo de hombres? Adelante. Vale. Oye, cuente con la ML. Espero que vayan ligeros, ¿vale? No sé si un Stinger. Hemos dicho AML, EOD y algún Stinger, sí, para apoyar a Aerea. El EOD se lo llevará el grupo de padrino. Vale, perfecto. Victor, Mike, Mike, tres padrino, ¿vale? Permiso, permiso. Perdón, Victor, Mike. Bien, deje un EOD y si puede un intérprete también disponible, ¿vale? Adelante, sargento. Fórmelos y ahora le daré el verbo para que se vaya con el sargento Lufra. Adelante. Mi teniente, con permiso. Adelante. Con permiso, preparamos la aeronave. Sí. Un momento, abrir un momento el mapa. Sí. Y le parece bien como ruta. Sé que vamos a pasar por algunas cotas altas y hay un punto crítico en Anar, pero creo que es la opción más razonable hacer esta ruta de vuelo por aquí y entrar por esta pequeña vaguada hasta arriba, hasta la cota. Soltar y a lo que ordenes. Si tenemos que sobrevolar o volver. No es mala, pero yo propondría quizás incluso bordear lo más cercano. Aquí es que me da miedo que tenga un sistema de antiaéreo en algún sitio alto y en el momento de pasar esta cota no nos peguen el tambombazo. ¿Y en vez de pasar por aquí y hacerlo por aquí? A ver dónde, espérate, dónde estamos. Yo evitaría los pasos estos, ¿vale? Sí. Es que es preferible. Sí, no, es que va a ser preferible, sí. Me parece correcto. Y mira, es un punto alto aquí, por lo tal, todavía no estamos pasando por el punto más alto posible. Sí, bien visto. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Perdona la interrupción, mi gente. ¿Cuántos integrantes dispongo? Vamos a ver la ficha. Vale, somos unos 14. Considera un grupo de 5 a 6, ¿vale? Venga, perfecto. Que huertas, huertas, huertas. Sí. Revisame los médicos que hay. Necesito al menos dos, uno para cada grupo, ¿vale? Que vengan para acá, ¿de acuerdo? Perfecto. A ver si los tengo a lo que hay. A la orden. Vale, con permiso, preparamos la aeronave y el plan de vuelo, teniente. Vale, hay una cosa que me está preocupando, ¿vale? Según os estoy explicando esto. Porque yo cuando mande el helicóptero de la Live, la ruta que va a hacer le puedo empezar a decir puntos, pero nunca va a ir bajo. La pasa en directo, ya. A ver, si nos molan malas, nos hacemos eso de dejar el helicóptero ahí aparcado y lo roleamos. Es que no se puede ocurrir otra cosa para que sea más humano. Sí, lo dejamos ahí y sí, lo roleamos, que se lo han llevado. Es que si quieres que la inserción sea en plan hecha por humano, o sea, la IA no... Sí, 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 conforme. El helicóptero arrolearemos que no se ha quedado tirado, ¿vale? Con permiso. ¿Cuál es el problema? No, pues que el helicóptero de la IA para desplegaros en tierra a vosotros después va a hacer una ruta que no es adecuada. Vale, ¿y nosotros nos desplegamos en tierra? ¿Con qué motivo? ¿Con qué razón? ¿Para qué forma es parte de la operación de tierra? Pues porque no va a haber nada que hacer en el aire, cabeza, así que... Vale, a la hora. Para que podamos hacer algo. ¿Se me requiere, por lo tanto, equipado de alguna cosa en especial o...? Fusilero. ¿Tienes más? Sí. Pues ahora por el helicóptero. ¿Tienes el helicóptero? Cabeza sí que tiene. Pues adelante. Que si tengo EOD. Sí, sí. Víctor Mike Mike 3, ¿vale? El dispositivo Víctor Mike Mike 3, ¿vale? Tienes que llevarte. Visto, Mike Mike 3. Vale, Lufra, desplegáis al equipo, volvéis los dos. Y luego nos desplegáis a los que estamos aquí, ¿vale? Al equipo de padrino. ¿Visto? Sí, sí, me parece bien. Y ya dejamos el helicóptero allí y ya está. Es que de todas formas, si no la guía, ya has visto que los aterrizajes que te hace, como no te va a coger... Es que en el valle ese no sé si te va a dejar si quieres ni aterrizar, ¿eh? Sí, sí. Ya, sin problema. Visto, ¿vale? Me he quedado en la emisora de Quebec. ¿Emisora de operación? No, en Quebec. Sin más. Así que... Pero, Diego, nuestro canal de trabajo. El que convengáis vosotros, ¿no? Vale. No hay ninguno previsto, ¿vale? No, la de Quebec. Las fuerzas que estén en Quebec. Vamos a intentar tenerla limpia y ya está. Bien. Si no ordena ninguna cosa más, mi teniente. Sí, prepárense y les escucharé porque ves cuando están listos. A la orden. A la orden. No, da igual, da igual. Aquí no da igual el orden. Ahora se os pondré yo por binomio. Vale. El resto forman en una única fila, ¿vale? Incorporados a la fila de Roti, por favor. Eso. ¿En qué fila me incorporo, de México? En la derecha. Conmigo, aquí, de compito. Volte a nombrarse a la allí, si quieres. Espera, ahí me voy ya vestido la batería, ¿no? Vale, sargento. Adelante. ¿Tienen los dos médicos juntos? Ah, no, no. Gallifante, a la izquierda, perdón. Me he equivocado con eso. ¿Hay algún intérprete más? Listo. Bueno, ahí. ¿En parte de mí hay algún intérprete más? ¿A las hataswit de Evo? Hostia. La joder, la tablet, la cojones. ¿Has dicho? Espérate. Mike Mike 3. Y hay uno en cada fila. Víctor Mike Mike 3, sí. AML, Jason. Vale. Y Roti puede ser también AML, uno en cada fila. En el chaleco va a estar complicado. Es que es gilipollas, coño. Gallifante, P-Wall. Ah, sí, te lo tengo, claro. P-Mélicos. EOD. Yo no llevo EOD. Yo puedo ser EOD, si no. Adelante, Roti. El Víctor Mike Mike 3 es el dispositivo, ¿vale? No cojas el otro. Víctor Mike Mike 3. Llevo. Vale, cabe. Voy yo. Y Roti. ¿Roti? ¿Cuál es mi grupo? Vale, pues listo. ¿Yo me llevo algún EOD, interrobo? No. Ok. Vale, Huertas, ¿cuál es tu grupo? El de la derecha. Roti. Wolf, Artero como fusilero. Pit Wolf como médico. Jason como ML y Emilio como antiaéreo. Vale. Guay y Vas D. Pit Wolf con Artero. Vale, Ico. Y Jason con Emilio. Pero va a meter a cambiar la mochila, ¿no? ¿Cuándo puedas tomar parte de la formación? ¿Hay que hacer algún grupo, Huertas? Venga. No sé si hay que hacerlo, pero lo hacemos. El de la grupo. Vale, junten un poco más las líneas cuando puedan. Los dos grupos. Sobre mi punto central, ¿vale? Eh, interrobo nombre del operativo. Elige uno. Te coges Bravo, tú. Venga, yo me cojo Bravo. Me quedo con Bravo. Luego abajo habrá cambio seguramente Huertas, ¿eh? Y Delta, Padrino. Tirador de escuadra, ¿no, Rostro? ¿O qué? Bravo. A ver, que me está dando la opción del arma. Venga, meteros en mi grupo. Vale, que nadie más haga de formación ahora mismo sin permiso, ¿eh? Si no, no empezaremos nunca. ¿No hace fusilero? Sí, sí. Nosotros verde, verde esperanza. Verde. Verde esperanza, sí. Siempre. Sí, verde esperanza. Rojo, ponte rojo artero, ¿vale? Gestión de equipo. Para unirte tienes que mirar hacia nuestra cadera, eso es. Y G, control window, gestión de equipo. Y rojo. Me botéis en rojo, eso es. Venga, artero, eso es. Más rápido que los de Delta, que son muy lentos. Yo me pongo de amarillo, ¿vale? Así me veis claramente. Vale. Vale, Huertas. Recuerda que tu punto es temporal hasta que nos puedan desplegar a nosotros, ¿vale? O sea, estate prevenido para bajar y apoyar, ¿vale? En la población. O sea, tenemos que acabar todos juntos y con celeridad, ¿vale? Me estás diciendo... Espera, espera. ¿Puedo repetir la información? Tú vas ahí en el helicóptero, ¿vale? Os van a desplegar. Afirmativo, sí. Entonces, tu objetivo final, aparte de dar apoyo, con distancia razonable, ¿vale? Porque si estás muy alto... Nosotros somos, entiendo, el equipo de apoyo. Sí, pero temporalmente hasta que estemos desplegados. Una vez que estemos desplegados, tenéis que reuniros con nosotros rápidamente, ¿vale? Perfecto. Así que distancia de fuego final. Vale, estamos todos en formación, ¿no? Afirmo. Vale, escuchen. Esta operación consiste en dos fases, donde el tiempo es crucial. Principalmente en la primera fase. Si abren su reloj, son las 13 y 38, fuera de rol, el tiempo está acelerado. Quiero decir que a las 8 de la tarde se pondrá el sol. Y es nuestra señal para encadenar la segunda operación. Si abren su mapa, les daré las indicaciones necesarias para acometerla. En la zona de Bastam, marcado ahora mismo, si lo ven, tenemos información sobre que uno de nuestros compañeros del MECOE estuvo en una operación de reconocimiento encubierto y fue descubierto, o al menos eso creemos, porque cortó las comunicaciones. Lo último que supimos es que tenía información muy, muy relevante y fiable sobre la ubicación del centro de operaciones del enemigo. Ya saben que llevamos mucho tiempo realizando operaciones de contrase y urgencia en esta zona y es muy clave encontrar el centro de mando para debilitar o por lo menos para truncar el resto de planes. Información relevante. En esa población deberemos encontrar a nuestro compañero y sacarlo de ahí echando hostias. No nos quedaremos a hacer amigos. Entre nosotros somos muy amigos. Es decir, en cuanto encontremos la ubicación bateando casa a casa, daremos la señal por radio, saldremos un helicóptero y saldremos todos hacia base para recoger esa información. No nos quedaremos a limpiar. IBT de señal de radio, interrogo, perdona la interrupción. Hansel. Hansel y Gretel. Hansel y Gretel. Hansel y Gretel. Con eso servirá. Vale, perfecto. Una vez le encontremos al informante, el Hansel y Gretel. Hansel y Gretel. Lo seguiremos todos. Hansel y Gretel. Perfecto. El grupo de Huertas, con denominación Bravo, serán desplegados en una de las cotas para dar... Quebec de... Dar momento. De Brisa 05. Adelante, Brisa. Estamos listos para puesta en marcha. La intención sería recoger al equipo de observadores a la salida de... Cuando estén listos. Recibo. Mantenga la radio libre mientras hago el briefing. Vale, como comunicábamos, el equipo Bravo liderado por Huertas en esta primera fase se le colocará a distancia de fuego efectivo para mantener observación sobre la posible entrada del equipo de Padrino Delta. Esa entrada será por aquí en vuelo táctico. Por lo tanto, tendremos que tener Huertas visión de esta zona, que es la previsible, y no es tan interesante tener visión de esto. Ya nos dará tiempo para hacer fotos, ¿vale? Así que todo lo que sea visión y fuego efectivo sobre esta zona será adecuado, ¿vale? Fuego efectivo, me fiaré de tu criterio, ¿vale? Cuando estemos acercándonos, todo lo que hay aquí, eliminado, ¿vale? Esto no es prioritario. Lo prioritario es hacer el despliegue. Observación, para ver el calibre o la envergadura de la defensa que nos espera. Si hay vehículos, si no hay vehículos, todo eso es lo que es relevante. Que haya enemigos es algo que ya sabemos. Lo que no sabemos es el calibre o la dimensión de la amenaza. Perfecto. Necesito saber blindados y si necesitamos llevar armamentos con el equipo de Padrino, ¿vale? Armamento adicional. Perfecto. Segundo, una vez que volvamos a base, les quiero más rápidos que inmediatamente para volver a equiparse con lo esencial. Es decir, no esperaría a nadie. El que se quede en tierra por lento es el que se quedará y se irá a dormir al barracón. Volveremos a base y con la ubicación de la nueva zona nos desplegaremos nuevamente todos en tierra y haremos una entrada nocturna empujando y dando una patada en su puerta para eliminar cualquier rastro de ese centro de mando. Si encontramos el puto centro de mando, lo destruiremos, llevaremos explosivos y nos volveremos a casa. Y quiero que nos volvamos todos. La supervivencia es una exigencia. El timing es el objetivo y es el éxito de la misión. Seamos conscientes del tiempo, ¿de acuerdo? Perfecto. Bien. ¿Hay alguien que te haga alguna duda relevante? Negativo. ¿No? Bien. Pues Huertas o Padrino, a la vuelta de base en el helicóptero, hablen con sus compañeros para llevar explosivos, por si tenemos que volar a un juguete. Resumido. A la vuelta. Vale. Huertas, ¿tienes tu aparato? ¿Tienes radio? ¿Larga? La cojo ahora mismo. Vale. ¿Tienes el aparato listo? Argo, ¿vale? Argo 05. Argo, repita indicativo. Argo 05. Argo 05. Argo 05. ¿Estáis en Quebec ya? Huertas, Padrino. Negativo. La firma. Argo 05, luz verde ha encendido de motores. Mantenga espera para el equipo Bravo. Autorizado, puesta en marcha. Está mal. Espera. Rotibate, EOD. EOD. Vale. Vale, fuera de rol. Como el tiempo está acelerado y son las 2 de la tarde, tienen una hora exactamente antes de que caiga la noche. Una hora de su reloj de su vida real, ¿vale? Eso es lo que deberíamos tardar en hacer la operación de extracción. ¿Has oído Huertas? He oído. Les recomiendo que el convencionalismo aplicado en motores sobre secuencias y hileras intenten saltárselo y pasárselo un poco por el forro porque lo que necesitamos es limpiar casa a casa con la seguridad que puedan proporcionar con sus tácticas en CQV y en motores. Pero digamos que el manual de motores pueden dejarlo un poco aparcado e improvisar para que la aceleridad de la misión prevalezca sobre la teoría. Recibido. Recibido. Tormenta de arena, ¿vale? Es posible que se encuentran con tormenta de arena. No quiero a ningún soldado ahora mismo que no tenga una prenda de cara. Así que tienen un minuto exactamente para coger la prenda de cara. Vamos. Darles prioridad al equipo Bravo. Si hay problemas con el arsenal, prioridad de equipo Bravo. Huertas, cuando estés listo sigue el sonido del Dargo y embarca. Vale, prenda de cara. Recibido. Necesito que comuniques la autorización para la salida de base y cuando estés en la posición, ¿vale? El informe sobre la actividad te lo iré pidiendo sobre la marcha, ¿vale? Vale, a la orden. Os comunico. Sabemos que tienen observadores, sabemos que tienen pieza de artillería, sabemos que en el mercado negro no están comprando M8, Su-25, vamos, chatarra rusa, pero que puede hacerle mucho daño. Vale, perfecto. Así que muy atentos a los oídos, sobre los sonidos de la artillería, posibles observadores, cualquier cosa sospechosa o tío sospechoso, lo retenéis y a mí no me contéis qué habéis hecho con él. Perfecto. Huertas, prueba de radio. Alto, claro. Pueden haber IEDs, coches bomba. Radio Charlie, ¿vale? No nos quieren aquí, recuerden, no nos quieren. Radio Charlie. Radio Charlie. Charlie, acción. Vale, Bravo, embarque, rápido. Nuestra radio, ¿de aquí? Radio Charlie, acción. Aganchando. A ti, claro. Mi capitán, ¿radio de aquí? Delta, la 6. Martín, es prueba de radio. ¿Los ha oído, David? ¿6? Canal 6 de 1,50. Sí, Delta. ¿Deltas? ¿Puedo haber radio? Sí, Mike, que han frecuenciado. No, está bien. Vale, os voy diciendo a mi nomios. Uno, Roti Martínez. Dos, David Nofe. Ángel 05 de... Tres, Galli... Bravo, ¿me recibe? Y por ahora conmigo, si no me hagan más. Venga, el 05, alto, claro. Estamos en camino, permiso para embarcar en cuanto lleguemos. Sí, estoy en Delta, unidos. Adelante, entero. Vale, Roti. Bien. Es de los coches civiles, ¿vale? El misuradía aproximándonos. Android. Vale. Dentro de grupo. Nunca me deja, ¿eh? Igual es de grupo, ¿eh? Vale, ahí ya está en el grupo, ¿no? Visto. Veo, gente, tenemos en eso. Únete... No, no, no está. Únete a David o a mí o... ¿A qué grupo? Tienes que salirte a lo mejor del tuyo, ¿eh? ¿Tengo aquí? A lo mejor tienes que salirte de tu grupo. Para poder entrar a los míos. No estoy metido en ninguno. Yo, yo, David. No, no, David no, Galli. Tú estás bien, David. No, no, esto no. La prenda de cara es el menudo de Acre. ¿Cómo me salgo de mi grupo? Ya la lleva, ya la lleva. En gestión de equipo. Quebec de Bravo, interrogo. Permiso para salir de base sin comenzar operación. ¿La prenda de cara? Lo tengo, verde. Vale, ok. Argo 105, estamos embarcados. Preparados para cuando quiera salir. Ahora sí. Sí, sí, pero ha tenido que ser David. ¿Qué radio vamos a poner, Madrid? Eh, Delta. Luego de pliegue. Operaciones. No te digo, Rostro. Delta. Vamos de verdes. ¿Has hecho algo de bien? Ok, de verdes. Me paso al grupo verde. Sí. Ok. ¿Ahora Lufra? Eh, algo, algo, sí. Vale, Rostro. Eh, tres con Galli. Vale. Vale, ¿cuántos elementos son? Tres, seis, siete, ocho y dos pilotos diez. Vale, vamos a tener que ir nosotros en un Black Hawk, ¿vale? ¿Tú vienes con nosotros? Sí, sí, sí. Ah, vale, pues espera. Eh, bueno. Vamos conmigo, no hay uno que a otro. Algo 105, necesito un despleo de una rápida para vuelta a base y nos despleará a nosotros en un Black Hawk. Interrogo, silenciar el puerto. Recibido, algo, cero. Afermo. Noste, ¿me escuchas? Dime, David, dime. Una consulta. Mira, que tengo aquí el Simag con gafas, ¿vale? Con eso vale para la tormenta de arena, ¿no? Sí, con las gafas en teoría ya te protege. Vale, ok. No hay que hacer ninguna acción. No, cuando termines con David. Vale. No tengo que hacer ninguna acción con la... Eh, bueno, mientras lo tengas puesto ya está. Vale, ok, gracias. Luego hay una... Hostia, ahora mismo no me acuerdo, pero había una combinación de claves para limpiarte las gafas en caso de alguna explosión o algo, si se te manchan. Sí, claro. Martínez. Sí. Sal de formación. Tengo un puto silenciador, tío. Llévate a rostro y en esos contenedores tiene que haber raciones de combate para los ciudadanos. Llévate cuatro, por si acaso tenemos que ganarnos el favor y se las daréis a... Cuatro de comida y de bebida, ¿no? Sí. Dos y dos, algo razonable, ¿vale? Se las llevaréis a nosfe. Nosfe. Perfecto. Tío, lo teniente. Vale, compo, intérprete. Espero que el curso avanzado de Takistani te haya servido de algo, porque nuestra inversión lo hemos hecho contigo. Por lo tanto, esta gente tiene un humor muy raro, ¿vale? Pueden estar contentos, pueden estar tristes, no sé, qué mierda les pasa. De acuerdo. El caso es que no les agobies mucho con las preguntas, ¿vale? Me interesa, o supongo que a Padrino también le interesará, si hay ideas en la zona, no sé cuándo se acerque fuera de rol, ¿vale? Te saldrá un menú para interactuar, no spamees. Simplemente pregunta de vez en cuando a alguien si sabe algo relevante, si sabe dónde vive. Perfecto. Vas alternando un poco, ¿vale? Bien roleado y sin spamearles, ¿vale? Perfecto. Cuando tú lo consideres, en tu magio de roleo, les pedirás raciones para ganarte el favor de los ciudadanos, si así lo consideras, que te las están llevando Martínez y Rostro. ¿Martínez y? Rostro. Están allí cogerlas. Perfecto. Perfecto. De acuerdo. Permiso para ir a Barcelona en el momento a coger silenciador. Adelante. Roti, como te he comunicado, ¿vale? No te fíes de una puta mierda. Todos los vehículos civiles son muy bonitos, pero por debajo seguramente tienen tabletas de chocolate, así que, Padrino, muy atento cuando lo veas, o él te indique para hacer rodeo y proteger a Roti mientras lo verifica, ¿vale? ¿Tienes cargas explosivas, Roti? Sí, tengo una. Vale. Padrino, ¿puedes consultar a todos menos al médico si son capaces de llevarle alguna carga más a Roti? Sí, no puedo cargar más. Yo llevo un equipo muy ligero. Vale, pues hasta cuatro necesitaría, ¿vale? De las 112. Sí, voy por allá. Yo tendría que ponerme una mochila si queréis que lleve una carga. No te preocupes, ya se encarga. ¿Listo? Vale, Rostro es el intérprete, ¿vale? Así que cuando él lo requiera, si lo requiere y si no os las habéis comido antes, cabrones, se las dais, ¿vale? Supongo que lleváis vuestras opciones, ¿no? Para no tener que usar esas, ¿no? Eso es, correcto. Vale. Voy a cenar por un cargador más, que hoy... Bien. Pocahaco veo en este grupo, ¿eh? ¿Poca qué? Pocahaco. ¿Puedo ir a por una? Sí, claro. Eso siempre. Si es unhaco. Bueno, ahora hasta a las ordenes del padrino, ¿vale? Yo haré de observador y me pegaré mucho a ti, padrino, ¿vale? Sí, estamos últimos. Vale, ¿tenéis dudas? Probablemente seamos el grupo de choque, ¿vale? Si veis algún edificio relevante, no sé, sobre el mapa... Padrino, ¿cuál dirías que es el edificio más relevante? Este. Creo que puede ser una especie de ermita o algo. Te coordinas con huertas, porque la dirección de avance nos lleva todo directo ahí, ¿vale? Coordínate con huertas para que el perímetro esté asegurado antes de que entréis, ¿vale? Tú te invitas, yo no me quito. Sí, sí. Vale. Martínez, tú tienes a té, ¿verdad? Eh, no. Adelante, bravo, aquí, Quebec. Informo desde el helicóptero, desde Arco 05, tenemos, hemos visto varios puestos de control, fortificados y algún jaime de enemigo. Recibido. Informo que la base de datos GPS tiene marcada dónde se encuentran algunos de los búnkeres. Vale, este es a Heinz, enemigos en la zona. Me voy a llevar un Stinger, ¿vale? Venga. 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 Vale, tres Mike Si abres el mapa ¿Ves la zona que está marcada por Whiskey 1 o Whiskey 2? Eh, afirmo Está ensinado en el canal de grupo Sí, la veo Vale Si mis sospechas son ciertas Puede que esté el objetivo en Whiskey 2 Vale, va a ser el primer edificio que limpiemos Vamos a pasar por esta casita Vamos a limpiar rápida, no creo que no lleve mucho Será un binomio nada más, los demás seguiremos Y el resto entraremos una mezquita Lo que creo que parece una mezquita Una vez esté limpia Y si el objetivo no está ahí dentro El nido de médico, vale Por lo que sea, va a ser en la entrada, vale Aquí más o menos Teniendo en cuenta que aquí Cuento que haya una entrada Vale, no sé si es aquí 30 segundos de la zona 2 Para llegar desplegado Sí, o sea Si la entrada de la mezquita Es de norte a sur En el nido de médico Hazlo por aquí, vale Y no vas a salir de esa zona El resto iremos limpiando poco a poco Pero ustedes se van a quedar ahí Más que nada Uno, porque el rostro puede coger altura Desde las murallas En el caso que hayan escaleras Y tú, pues, para que estés seguro Y una zona céntrica Para poder los heridos Ir ahí y estar recubiertos Vale, listo Voy a equipar una pala Porque no solemos llevar Yo creo que tendremos más varios palas Vale, el rostro tú luego Con lo tuyo ya sabes Con permiso, el rostro Te hacen susurrar, eh Gracias He echado equipo para corta Así, para ir dentro de la unidad, vale Sí, sí, sí Pero por eso Si eso es una mezquita Que es casi seguro Tendrás Adelante, 05 Le informo que hemos desplegado el F-22 Para darle apoyo a aviones Recibido, gracias Le informo a Paz desplegado Bravo Estamos de vuelta a RTV Pasamos de elevado a Muy elevado a una ganada Vale, Padrino Nos ponemos en marcha hacia los Blackhawks Venga Venga, nos movemos Joder Puto ruido que hacéis Sola hostia Gracias, gracias Chau,es Y Tendrá Al disperador Arrobat No 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 Qué poquito ruido haces, ¿o no? Sí, sí, la verdad que sí Cuidado, intentad no ir por medio de la pista Cómo se nota que se la suda a nuestros compañeros americanos, ¿eh? Que va súper lento, tío Hablaré con su jefe No sé cuáles son los blancos, vamos a quedarnos por esta zona si quieres Porque no sé cómo van a coger, pero ahí veo la hoax y el otro también El 6 ¿Vale? Adelante Bravo Que de Bravo estamos desplegados en movimiento ¿No se hace una solución? Recido mantenga silencio de la radio hasta que le pide informe Solo comunique amenazas en mente y informe de la gravedad Lo que tú digas Recibido, que me escapa y corto Mike, ¿emprueba la radio? Pues si te pierdo de vista, me pongo Oh, con el 7 Claro Vale, radio de binomio 2 Tanto claro Eh, 2 Cuando lleguemos En la ruta, Whisky 1 Vale, eh Joder, con el F-22, tú Me ha apuntado que... Me oís bien, ¿no? Sí, alto y claro Vale, en el mapa, en la ruta de Whisky 1 Whisky 2, uno Va a limpiar las 3 viviendas Que hay en Whisky 1 Y ustedes vayan a avanzar hasta el muro Vale, sin entrar, simplemente De avanzar y cubrir el avance Teniendo en cuenta que yo cuento que la entrada Está aquí No tengo visual de Whisky 1 Que la verdad que no sé si era Whisky 1 está en canal de grupo No, solo veo Whisky 2 No está marcado Lo vuelvo a... Sí, porfa Ahí está Ahora sí Vale ¿De qué binomio somos? Dos Gracias Entonces, eh... Entrar y mantener la puerta esta Sí, en el caso de que esté la puerta aquí Ahora estoy dudando si estaba... Aquí o aquí Sí, diría que es esto Sí, ¿verdad? Sí, sí Porque tiene como una arcada Estos dos Vale, pues... Pues llegáis hasta aquí, más o menos Y no dais cobertura hasta que uno limpie todo esto ¿Vale? Iremos el resto con ustedes De acuerdo Eh, interrobo, Capitán ¿Y esta zona de aquí la dejamos a la espalda? No, no Vamos a estar aquí hasta que uno limpie Pero es que uno lleva el BOD Y no quiero entrar a sitios que no... Copiados Vamos a tener una esquina que vamos a hacer Porque esa mezquita es muy sospechosa De acuerdo Es más que nada por agilizar el movimiento Visto Incluso si nos quedamos en esta esquina de la mezquita, mejor, eh Para no arriesgarnos tanto y avanzar No sé si habrán IOD o y tal Vale Vale, uno, ¿sabes lo que tiene que saber? ¿Me ha escuchado? Sí Vale Nada más llegar, busque uno, limpiar las tres viviendas lo más rápido posible Y para adelante por la mezquita ¿Puedo colocarme al nuestro? Eh, sí, sí Por nuestro todavía Eh, lo tengo en bloc 1 De pegar, sí Dejamos el primer con... Ah, no, el 6 Sí, eso es ustedes solo Y nos lo colocamos con el... Pinomio 2, que voy a estar aquí Exacto, luego sobrepasáis directamente Exacto, sobrepasáis y entramos en la mezquita Y... Estén activados eso por 6 minas, O2 o lo que sea Estamos a 30 segundos de toma y solicitamos la atención para la toma Autorización, el equipo Delta se encuentra delante de los hangares para ubicación de su vehículo en un Black Hawk Vale, sí, lo tomamos y procedemos hacia el Black Hawk hacia el hangar Prueba de radio Delta Autorización, el mismo control para usted Vale, os recuerdo para todos Es una búsqueda y extracción rápida, vale Quiero agilidad Y a poder ser, vamos a hacerlo sin ser detectados Que no queremos fiesta Entrar y salir Lo de atrás, ¿me habéis oído? Eh, no Búsqueda y extracción rápida Es entrar y salir Y a poder ser, eh, sin ser detectados Ok, listo Vale, unos 50 minutos aproximadamente hasta que caiga la noche Eh, ¿hay que ir hasta aquí o...? No, negativo, viene a recogernos aquí Todos concentrados y prevenidos Nos vamos Bravo de Quebec Adelante Revisen las marcaciones en un mapa Sobre Infil Delta Interrogación Necesito que me dé luz verde para despliegue en esa zona cuanto antes Si es viable Recibido, estamos de camino a la posición de observación Y os daremos de luz verde en cuanto tengamos la zona observada Creo que la zona es muy cercana, ¿no? Creo que la zona es muy cercana, ¿no? Que es prioritario de... De... Sí, es de Brabón Tenemos anunciarios en los... Tenemos la desventaja del terreno Tenemos la desventaja del terreno De que se va atrás, ¿eh? Recibido, ¿puedes colocarse a distancia de fuego efectivo? Bien, camino Notifique listo para fuego efectivo y espera la orden ¿Has escuchado, Paito? ¿Tu padrino? ¿El que? Es muy... Porque la zona de... De filtración es muy corta distancia Con 500 metros Y aparte es una desventaja hacia nosotros en el nivel Es un nivel elevado Nos van a ver llegar a la agua ¿La retrasamos un poco? Sí, por detrás de la línea azul Yo la de aquí a la curva Pero también está el equipo de apoyo ahí cubriéndonos, ¿eh? Sí, pero si no vamos a poder aterrizar Pues vamos a tenernos... Bravo de Quebec Si es de... Si la misión es de sigilo En 500 metros nos van a ver de sobre Adelante cuando quieran Este sitio... Subimos Un embudo Vamos para arriba Sí, sí Bravo de Quebec Vale, que vayan a infil delta 2 por ahora, ¿vale? ¿Vale, padrino? Infil delta 2, venga Es la marca esa Venga, arriba Uno, arriba Bravo, bravo Venga, es el siguiente ataque Dos arriba Dos arriba Dos arriba Último Estamos Último, último Interrobo de permiso para iniciar operación Sí Sí, afirmo, afirmo Infil delta 2 Infil delta 2, ¿vale? Sería la zona propuesta, ¿de acuerdo? Parece que está bajo ataque, bravo Listo Listo Vamos directo, ¿verdad? Sí Airin Jodido, Airin ¿Habéis podido avisar puestos de artillería? ¿En la zona? Hemos visto artillería, puestos con Heinz y puestos de control Mi teniente, pregunte que no hemos visto y acabamos antes, ¿vale? Sí, también Bravo, en que me creí bravo, adelante Solicito que realice información o revise información sobre el infil delta 2, es la nueva asignación para inserción de delta Listo Atento a la luz, ¿vale? Vamos a subir y esto es punto crítico otra vez Sí, recuerda que interrobo a alguien de artillero izquierda No, por lo que se coloque alguien Recomendado u ordenado, ¿vale? Venga, un artillero voluntario, vamos Por eso mismo Dale No te emociones, no te emociones ¿Nadie puede ponerse artillero? Ahí estamos Tengo un pájaro en el aire, ¿puede ser? Hay un F-22 cubriéndonos La artillera izquierda, atento, antes de que había un día de atrás por aquí Y... su puta madre Acaba de vernos el culo enemigo ahora A las 12 tenemos un avión, ese va a ser el F-22 Entiendo Vale, o bajando un minuto No, yo he pasado y todo Delta, 30 segundos 30 segundos 1, 30 segundos 2, 30 segundos 3, 30 segundos Que veis de... que veis de bravo Estoy teniendo problemas para movilizarme Puesto que estoy deshidriendo fuego En cuanto a la carretera, ¿no? En cuanto a la información, voy a la información y le doy la información que necesita No, digo que... que haya puesto que en la carretera... Recibido el informo que infil delta 2 Estamos insertando a delta ahora mismo en estos momentos Intentaremos ayudarles de trabajo No veo un pijo ahora, ¿eh? Vale, mantén... continúa, vas bien Al principio están limpios ¡No abre fuego! ¡No abre fuego! ¡Bajo, bajo, bajo, bajo! Ahora pagamos motores Los dejamos aquí, ¿eh? Venga, todo el mundo cubierto y responder Venga, todo el mundo cubierto y responder Venga, todo el mundo cubierto y responder Para ese que el fuego viene norte puro Uno avanzando al muro Venga, señores, agilidad al muro, uno Camino Camino Dos saltando Vamos David Me cubro Si está despejada la ruta, continuamos Buscando cobertura Vale, Rostro, tú colócate si quieres... Un poco en la carretera, ¿no? Que tiene mejor visual Ok, venga, me quedo limpio Donde tú consideres, vaya Pero no te alejes mucho Allí yo, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Sí, pero que allí no se mueva mucho, que es médico Parece que recibimos fuego de 3-2-5, aproximadamente Varios trenes por 3-3-2, es un punto de control Varios trenes a pie, al menos 3 Contra. Vale, eso se despeja el rostro, bien Ah sí, hay una especie de base ¿eh? ¿No tienes rostro? A 340, una especie de base, tenemos Vale, uno, ¿podemos avanzar? Estamos suprimidos por tiradores del flanco izquierdo cartera ¿Lo tenemos localizado? Intentemos tirar en 320, 100 metros Vale, por aquí, ¿se puede avanzar? Bravo, ya estable, sí Afirmo Salto Recibido de Quebec Bravo, intenté utilizar la heladera de su izquierda, de whisky Para realizar el regrupamiento en cuanto pueda ¿Te adora, tío? Sí, nos queda uno por las colinas, creo Recibido, entiendo que quiere que regrupen un montón de vidas entregados Afirmo, vete ganando la heladera hacia el objetivo, hacia AO Marchita Venga Hacia la de 358, ¿no? Sí, sí, sí Salto, te sigo Vale, los demás cubrimos Vale, dos, cuando ellos vayan por la mitad del camino, salte Listo ¿Los ves tú, David? A ellos, a los nuestros Sí, a los nuestros Sí, tienes que llegar a la caja Pues vamos, venga Me cubro Rostro, puedes avanzar hasta aquí Tiene buena visual hasta aquí Todos en posición Vale, no entramos en casa Hacemos una visual desde fuera De uno recibido Venga, los demás saltando De bravo, estamos llegando por vuestro eco Venga, pa'lante Capitán, estás de Lima Afirmo Vale, nos incorporamos Su oficial mayos cabeza y yo a Delta Vale Uníos Uníos al grupo cuando podáis Y... Python, ¿tú cómo estás peleado? Te he dejado atrás, ¿no? Sí, ya os quedo atrás Vale, vale Pues sois cuatro Vais de fusilero ambos, ¿verdad? EOD Vale, tengo a Ruki también Perfecto Pues saltamos Cuidado con los médicos que están ahí delante Y sobrepasamos al muro de la vivienda Vale, ya estoy listo Vale, uno Si está todo limpio, continúad Seguimos saltando al siguiente punto Redecidido, uno saltamos Por la parte izquierda Alto Cuatro Cuatro en zona Apropiado, uno Dos siguiendo, uno Vale, os recuerdo Intentar seguir los pasos de uno Que es el EOD Mi banca besa Opio dos Visto A partir de este punto ya coordinesse con Delta para movimientos Que vive de Bravo Adelante Bravo Nos incorporamos por vuestro Sur Echo Ha recibido la última orden con Delta a partir de este punto Vamos compañero Delta de Bravo Adelante, aquí Delta Nos incorporamos por Sur Echo De uno en tema complejo Recibido Vale, os informo de que las viviendas que estamos aquí no las he limpiado Simplemente me voy a enfocar en el objetivo principal Les estamos pichando un visual desde fuera Redecrupo, un segundito Que no hemos, hemos simplemente observado desde fuera las ventanas y puertas No hemos entrado a limpiar, vale Para que lo tengas en cuenta Vale, perfecto Por si llega a haber algo Vamos en dirección norte Que sería para allá ¿Qué has atacado, Huertas? Dime ¿Qué has atacado? Patrullas Hay muchas patrullas Hay varios siglas encima de los edificios Camiones de tropas Te robo, se puede seguir avanzando Y toda la historia Hay salto seguro Estamos limpiando la compra Damos un segundo Voy a ver agua Que no hemos parado de correr Vale, tres Como cabeza tiene OED puede saltar también, vale Hasta Whisky uno Si lo ves seguro Y que un binomio le cubra Vale, el tres Cubrimos dos Recibido Capitán Adelante ¿Qué le parece que dividamos una zona por sectores? O avanzamos en dirección norte Y vamos limpiando izquierda y derecha A placer A discusión Vale, yo sospecho que estarán en Whisky dos Vale, que es una especie de mezquita Un edificio sospechoso Y... ¿Qué es? ¿Un caro? ¿Quiere que el tres salte? No Lo que dije es que... Cuatro, perdón No sé si dije tres o cuatro Cuatro, que es cabeza OED Que puede saltar hasta Whisky uno Vale, que puede ir en cabeza también Y o el binomio tres Que le cubra el avance Rostro en este caso Mientras uno va limpiando Que los demás vayamos avanzando No quiero que estemos mucho tiempo parado Vale, de uno al complejo está limpio Seguimos el camino Vale, Huertas Que sospecho de que en Whisky dos No sé si tú ves mi marca O en la mezquita Lo que parece una mezquita Es un edificio Que es bastante sospechoso Algo ha explosionado Y creo que puede estar ahí Se oyen explosiones por ahí Y... Creo que puede estar el objetivo ahí Vale Voy a hacer... Como hay dos carreteras Yo cogería una de las dos carreteras Como vía principal Y a su ladera derecha Y otro a su ladera izquierda Pues vamos avanzando Eso es lo que haría yo Hasta llegar a la mezquita En la mezquita regrupamos Y si quiere reorganizamos allí un ataque Vale, como quieras Yo no sé si veis mis marcas O sea, yo lo que voy a empezar es Whisky uno y Whisky dos Y ahí ya si quiere dividimos No veo sus marcas Bueno, las primeras viviendas desde aquí La más cercana, ¿la ves? Que están al norte de nuestra Sí Al sur de la mezquita, vaya Afirmativo Vale, pues... Hay un binomio que está ya llegando Vale, para limpiar Vale, perfecto Y luego otro va directamente al muro De la mezquita Y se mantiene ahí Venga, nos vemos en el muro Chicos, cogemos la... La ladera de la derecha Vale, por la carrera Vale, salto ¿Cómo vais? Eh, aquí oigo voces Eh, una rabia, una rabia Ah, vale, vale Ha explotado algo por ahí, eh Radio en su urgencia, ¿no? Sí Sí, he oído de la explosión Pero no... Desconozco Y... Si quieres cancelar Vamos a saltar ya, ¿eh? Dos en posición Vale, uno saltando Me viene un poco más adelante Vale, Padrino Va a darle cobertura Eh, sí, sí, adelante Vale, informo que sea un euro bravo Por nuestro eco, ¿vale? Dime, Python Informo de dos En 0, 3 de todos Desde nuestra posición Tenemos como... Parece un mini complejo militar Pero el 3D1 Visualizamos el complejo Genial Hay muchas armas montadas Así como antiaéreos y... Hostia Y bastantes armas montadas Y pesadas Recibido Interrogo ¿Podéis llegar a tocar pared? ¿Lo veis viable? Negativo Estamos muy expuestos Sobrepaso Vale, recibido Vamos a esperar el apoyo de... De bravo Intentar buscar cobertura O hacer trincheras Podría hacer un avance por el bosque Pero estaríamos muy expuestos Vale, voy a informar a bravo Bravo de Delta Adelante Vale, mis chicos me informan De que han visto varias estáticas Y hay un complejo En vuestra dirección ¿Vale? No me habéis dicho punto exacto Pero en vuestra dirección Hay un complejo militar Y en la mezquita Está bastante llena de tangos Por lo visto Con estáticas Hostia, tormenta Vale, tormenta Tened cuidado No se abren fuego Vale, ahí Salto ¿Todo bien? Tengo muchos tangos Están en otra posición Aquí, vamos He caído muy cerca aquí, eh ¿El que, perdón? No se va a la puta mierda No, voy a ser trinchera 20 metros Planto una trinchera aquí, padrino Voy plantando una trinchera, eh Yo estoy, yo estoy también ¿Estás tú con ellos? Sí, 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 estoy, estoy Joder Haciendo trinchera, haciendo trinchera Retrocededlo Adelante, retroceded si no podéis Tengo bajas, tengo bajas Te ayudo, eh Dos con vosotros Uno, informe, estado Necesitamos que nos cubran, necesitamos que nos cubran, tenemos una baja Vale, podéis cubrir, podéis cubriros, podéis cubrir al compañero Vamos, vamos, David, vamos, vamos, ponte a cubierto Cuatro, informe, nos hemos abierto al flanco derecho, tenemos a Bravo delante, a unos 50-100 metros Recibido, podéis dar cobertura a uno Negativo, sin visual, pantalla de arena Hay que echar humo y sacarlos de ahí, yo creo, eh, padrino Vale, dos en carga Hostia, tengo la boca seca, tío, tengo que ver agua, eh Dos Adelante, adelante, Capi, estamos aquí Eh, necesito que vaya a por uno y apoyándolo Copiado Nos esperamos a que ama y no la tormenta o vamos bien No, no, negativo, necesitan ayuda, eh Está el Mike ahí sufriendo Vale, vamos hacia allá Eh, copiado, David Eh, sí, voy, estoy contento Venga, nos vamos, nos vamos Os damos apoyo, ya vamos por allá Dos llegando, dos llegando ¿Dónde está la metralladora nuestra? Nos ha acabado su presión, joder Eh, no tenemos nosotros Tengo pataguardia, eh Hostia Eh, bravo, 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 necesitamos apoyo, urgente He recibido La tormenta No, ¿qué cojones? Joder, puto embudo, tío de colinas Hostia Que no se ve una mierda Movilízame como uno más ya, eh, padrino ¿Sí? Sí, sí, sí Vale Eh, Mike, ¿cómo vas? Eh, estoy cogiendo a Roti y voy hacia vuestra posición Vale, avanza la apoyo, que ahora es la visión Hostia, le han dado al médico O eh, o el que está conviviendo al compañero Hostia, ¿qué cojones? Se ha visto la sangre salir de su pecho, tío Vale, tangos en grados 2, 9, 3 Delta de bravo, tenéis gente vuestra en el bosque, ¿vale? Tenéis gente en el bosque a vuestra izquierda y a vuestra derecha Venga, sí, te he visto, te he visto, venga, venga, dale Vale, uno, dos, podéis retroceder Uno y retroceder Uno y retroceder Uno y retroceder Aquí, aquí Échame una mano cuando puedas, padrino Voy ¿Qué hostia? Hostia, puta Hostia, ¿qué hostia van a hacer esto ahora con una de minchera? El flanco izquierdo está sucio según bravo, eh El herido, ¿cómo está? Venga El rostro es el que está separado a la izquierda, supongo El rostro, ¿estás bien? Estoy retrocediendo, no has ferido De bravo Rostro, interrogo Delta de bravo Adelante, bravo Estado Tengo... múltiples heridos y una baja, por ahora. El médico está en ello. ¿Quieres que vaya médico? Negativo, negativo. Tengo a mi médico tratándolo. Sí, vivo. El médico está hecho mierda también. Rostro, ¿me recibes? ¡Uy, Dios! ¡La estática, la estática, la estática! ¡Bravo! Nos está abriendo fuego una estática. Prioritario. David. Sí, vivo en movimiento buscando estática. Sí, yo sí, sí. Pero bueno. Vale, vale. Creo que sí. Tendencia aproximada, interrogo. ¿No te han dado nada, David? Norte de... Estoy OK, estoy OK. Desconozco distancia. Parcelido. Vale, trinchera hecha, ¿eh? ¿Quién es el Mike? Yo. Vale. Cuatro, ¿puedes seguir avanzando por ese lado? Es prioritario, pero en serio. Podemos intentarlo. Podemos intentarlo. No se ve una puta mierda desde aquí, ¿eh? A ver si nos tienen fichado. Otra vez. 3-2-0. Hay que esperar a Bravo. No quiten los tangos. Vale, dos… Dos está verde. Dos está verde. Se ha caído cerca, ¿eh? A nuestras dos. ¿Tenemos cerca alguno de los médicos? Vale. Dos está verde con rostro a la cartera del Sur Whisky. Vale, ya estás. Lufra, retrocede. Retrocede. Quédate en trinchera. Capi, no se te escucha por la derecha. No puedo, es que he puesto a caído el mortero aquí al lado. Ay, perdón, te vas a surrar. Eh… Si estáis verde, ir a la carretera de Whisky, ¿vale? Estamos amarillos ahora mismo. Vale, vale. ¿Cómo está? Ha localizado nuestra posición con morteros, ¿eh? Bien. Vale, vale. Retroceder, retroceder. Retroceder. Volvemos a empezar, volvemos a empezar el edificio. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido, rápido. Bravo los tiene encima, eh. Bravo los tiene encima en la montaña. Bravo, prioritario. Tenéis a los tangos encima. Hostia puta. Joder. Oye… Puff. Vale, vamos a romper contacto. Rompemos contacto, reponemos contacto. He ido para atrás y tomo altura. Vale, oigo tangos a mi derecha, oigo tangos a mi derecha por Whisky. Hemos ido a la casa, eh, cuidado. Hemos ido a la casa, eh, cuidado. Hemos ido a la casa por la medalla ahora también. Bravo, bravo. Intente romper contacto hacia atrás y olvide ese flanco. Venga, todos. Rompemos contacto y volvemos a empezar. Recibido de abajo. Recuperamos. Listo y volvemos… Rompemos contacto hacia atrás. Confirmo fuego de arte aéreo. Estamos batiendo a Bravo, no sé si están bien. Bravo, de Delta, interrogo, todo bien. Negativo November, la metedora no se está acosando Vale, intentad buscar cobertura Si necesitáis apoyo, avisar Voy a avanzar a ver si lo localizo Vale, los que estéis verdes Conmigo en la carretera del whisky Ya Interrogo, ¿hay algún binomio verde? Afirmativo, cuatro estamos verdes Pero estamos más abiertos al eco Tendremos que saltar todo eso Uno estamos en camino Desde vuestra posición, ¿Veis viable seguirá avanzando por ahí? ¿O venir por acá? Lima, informo Tengo triangulado más o menos la posición del antiaéreo Que está abriendo fuego sobre Bravo Si seguimos por este flanco nos exponemos nosotros también Porque no tenemos visual Hay que abrir hacia whisky como pretende Pero más o menos he marcado la posición donde puede estar Valórelo Recibido Dale, estamos rompiendo contacto hacia atrás Por orden Reagruparos, cuatro Vale, uno me oye Sí Vale Han marcado Bueno, lo habéis oído, ¿no? Los gaitos cuatro han marcado la posición Informo, binomio dos verde Pues avanzar hasta el control de la carretera, ¿Vale? Con cuidado Los enemigos parece ser que están por el bosque Tener cuidado Venga, con cuidado, vamos Bravo, de Quebec Clarificame cuando estés en la zona segura y estable, ¿Vale? Que te voy a mandar un hombre nuevo Para allá Rosy, me siento que te pongas por aquí Para que des cobertura desde la carretera Movimiento Vale, avanzo Todos los que estéis verde, conmigo Ya, que estamos avanzando Lima, de cuatro Nos hemos comido un mortero con los dientes Estamos trabajando en ello Sin prisa Tenéis a Bravo para que os trate Si es necesario Me voy a la roca de la izquierda Informamos en un minuto Sobrepaso a las piedras Venga Avanzar Avanzar No, no, ustedes para adelante Dejar a Rostro y demás ahí Ustedes con los compañeros, adelante Zopi2 sigue, compañeros de... Hostia, el puto anti-aéreo ese, tío No sé lo mismo Interrogo presencia de helicóptero aliado sobre la zona No hay helicóptero aliado Es negativo Es negativo Informo de audio de helicóptero Aparece de Norwiski, si no me equivoco Vamos localizando nuestra posición ¿Tú te has quitado el bicho? Sí, lo tiene Bravo Bravo lo tiene Lo deja en el helicóptero Pesado 40 kilos Repita dirección del helicóptero Whisky Reservido Bravo de Delta Un segundo, Delta, guarda Tres, cuando considere, muévase De uno, hacemos contacto con el control ¿Tenéis visual las fortificaciones que hay al fondo de 3-4-0? Eh... negativo Cuando pasemos tormenta Cuando pasemos esto es que tenemos visión Pasemos el control Sobrepaso, David El tormento se acerca otra vez, gente ¿Avanzamos, Capi? Negativo Vamos a limpiar este control Y lo mantenemos Vamos a ponernos así Se va a meter hasta los huevos, tío Tres, puede avanzar Tres, puede avanzar en nuestra posición En el control ¿Vale, Rostro? Eso, perdón Somos tres, perdón Sí, sí, avanzamos Tres, avanzando Tres, avanzando Que eso es topo pegado, hijo de puta Tres, interrogo ¿Todo bien? Irmo, el fuego no ha sido hacia atrás el fuego Repite Tres no ha recibido el fuego Hostia, pues veo lo... Ha sido fuego sobre el control Vale, todo se ha cubierto No levantes la cabeza Hostia, ganó Tiene un fichadísimo ¿Cabeza? He perdido Continúa hacia la carretera Estoy... He pasado la carretera Estoy en las piedras Tenemos fuego de eco, eh, gente Pero, ¿lo reciben ustedes? Parece que es sobre Bravo Delta de Bravo, adelante Vale, el último mensaje de uno de mis hombres Era que había visitado un helicóptero desde Whisky Para que tenga precaución Recibido Me voy a mover con Bravo, ¿vale? Que creo que necesitan más ayuda, ¿vale, padrino? En cuanto pueda, me junto a ellos Venga En cuanto sea seguro, porque ahora mismo me la juego Sí, sí Y avanzar va a estar muy jodido con el antiaéreo Eh, ¿Bravo tenía... tenía AT? Bravo tenía Stinger, creo Es que, ¿dónde cojones? Si necesitas que llame KAS, llamo KAS Pero ya sabes lo que va a pasar Sí, por eso... Lima de 4, recibe Adelante Informo, con la tormenta de arena hemos saltado de más Estamos al Whisky de la carretera Más o menos a su altura Podemos intentar, si le parece bien, continuar dando saltos por este flanco Que tenemos a media altura un poco más de visual Eh, adelante, os veo Tened cuidado con el antiaéreo Uno, ¿todo bien por ahí? Sí, todo bien Vale, preparaos Echar una visual, a ver si está el vehículo por ahí Vale, en cuanto a main y el tormento, vamos El sol está cayendo ¡Eh, tangos! ¡Aproximan tangos! ¡Tangos delante! ¡Tangos delante! Están aquí al lado, están aquí al lado Están muy cerca, muy cerca A las nueve ¡Hostia! ¡Hostia puta chaval! ¡Hostia, lo que está cayendo ahí atrás! ¡Dios! ¿Tú se atas bien? ¡Bien, bien, bien! ¡Qué puta no oscura! ¡Asoma al Coco-Poco y empieza a abrirle fuego! ¡Vamos a limpiar esta... Uno, interrogo, estamos! ¡Verdes! ¡Cuántos recuperes! ¡Vale, Nofe! ¡Asómate! ¡Y están los tangos delante! ¡A unos 100-200 metros! ¡Hostia! ¡Buscando! ¡Prima de cuatro, podemos daros cobertura sin visual del ZC-1-1 ¡Negativo! ¡No tengo nada de aquí! ¡Recibido! ¡Tenemos tangos a unos 100-200 metros! ¡No nos vemos! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡No nos vemos! Interrogo... ¡Eh... Procedemos a... Interrogo para poder proceder con el avance... ¡Sumbra, nos asome! ...y ante trincheras en línea de la granja. ¡No nos asome, prácticamente! ¡No nos asome! ¡No nos asome! ¡Papá! ¡Papá! ¡Bravo! ¿Quiere seguir avanzando? ¡Ah! ¡Firma! ¡Tango subiendo a la colina! ¡Tango subiendo a la colina! ¡3-1-3! ¡Vale! ¡Si el talove adecuado, adelante! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Abravo, eh! ¿El qué? ¡Pues mi impulso es... ¡Tiro el de nuevo! ¡El de nuevo! ¡Que bravo avance! ¡Vale! ¡Dile que sí, avance! ¡Ah, vale! ¡Adelante, bravo! ¡Avance! ¡He recibido! ¡Señor! ¡Esto es mal, hijoputa! ¡Eh! ¡Arriba, Luf! ¿Dónde coño está alante ahí ese tío? ¡Me informo un tango subiendo a la colina! ¡Por Norwiski! ¡Cuidado, Lufra! ¡Está sonando muy cerca todo! ¡Pero bueno! ¡Cuánta munición tiene eso, tío! ¡Eh, eh, eh! ¡Están aquí al lado! ¡Por la derecha, por la derecha! ¡Projetario, projetario! ¡Aleco, aleco, aleco! ¡Están aleco! ¡Muy cerca! ¡Siguen 200 metros! ¡Pero tenemos enemigos por su flanco izquierdo! ¡Por su flanco izquierdo! ¡Por su flanco izquierdo! ¡Andalo, mandalo, mandalo! ¡Pero dónde están, loco! ¡Pfff, ni puta idea, tío! ¡Pero es que estamos en una zona boscosa! ¡Tiro el muro! ¿Te llevo Mac? ¡No, no, no! ¡Aquí estoy seguro! ¡Si me levanto la cabeza ahí, me empiezan a nadar, eh! ¡Dolor severo! ¡Me duele todo, tío! ¡Bah! ¡Arena! ¡Dolor! ¡Bah! ¡Tres repliegas! ¡Intenta buscar una posición elevada para... ¡Ayudada de fuego! ¡Adelante! ¡Está abatido! ¡Qué susto malo el tango! ¡Me cago en la puta! ¡Estaba aquí al lado, eh! ¡Sí, sí! ¡Como todo! ¡Uno me recibe! ¡Túbete aquí, túbete aquí! ¡Ah, firmo! ¿Dónde está Mike? La piedra anterior. ¡Está atrás! ¡Mantén ahí y no te muevas! ¿No necesitas? ¡Me muevas! ¡Venga! ¡Vale, uno! Eh... Ve... Ve posibilidad de avanzar. A ver, más homo, más homo, a ver qué veo. Mucho, mucho, mucho. Vale, sobrepaso, sobrepaso. Vale. Vale, hay un tango justo delante, hay un tango justo delante. Sí, pero... Vale, ha batido uno. Uff, yo creo que es ahora o nunca, eh. Más homo. ¿Puedes bajar a una piedra un poquito más abajo? Nosotros lo intentamos, si quiere. Puede intentar. Uff, pues sí. Es ahora o nunca, porque creo que el anterior ya no está... Por aquí. No lo veo. Capi, podemos cubrir desde la izquierda. Espérate, espérate, un segundo. Interrogo. Cuatro. ¿Tiene visual del carro? Negativo. Hay árboles. Pero se ha movido de la posición estimada inicial. ¿Ve libre un avance desde aquí hasta el primer edificio? Afirmo si sitúan un binomio de cobertura detrás del camión que tienen delante. Bueno, abre, recebido. Quebec de Delta... Quebec de Charlie de Bravo, es imposible que mi compañero pueda tener algo de visual de su posición. Recibido, mantenga posición. Vale, uno, prepárese para asaltar. No, no, no puedo asomarme. En cuanto me asome... Dos, pero después te quiero más, ¿qué? Eh... Eso puedo... Eso suena muy cerca, eso suena muy cerca. Y el polo para la malla. En la posición de cabeza y rostro, estamos copados. El polo me viene, en cabeza. Venga ya. Cuantos tiros va a caer, cabrón. Lima, de su posición. Nos disparan desde su posición. Habla con ellos. Estamos, estamos con ellos. No nos vemos. No lo sé. No lo sé, no lo sé. Lanza granada, granada, granada. Granada, granada. Pao piña. En calle... Está atrás. Eh, Lima, permiso para que proceder para Mike. Sobrepaso, no sé. Sobrepaso por tu izquierda, me cruzo. Vale, dos, está verde. Me cruzo yo también, no sé. Vale, vale. Dos, verde. Dos, verde. Dos, verde, dos, verde. Vale. Roti, verde. Verde. Vale, dos. Va a saltar al edificio. Roti conmigo, vamos a cubrir desde el camión. ¿Vos saltan bien ese Roti? No. No hemos podido. Vale, ojito de si vas explosivo Lima, eh. Vale, aviso. A tres, cuatro, tres. Dale, Roti. Lo compruebo en un momento. Vale. Vale. Nos vamos a preparar para saltar. Si nos van a seguir minando, tío. Bravo, interrogo. Es imposible romper contacto desde su posición. Eh, podemos movernos hacia el centro de la formación, pero igualmente creo que en cuanto hacemos cierto punto visual con el ametrallador nos va a joder a bien, eh. Cuando quiera. Le cubrimos Roti. Tengo dos. Tengo dos. Venga. Recibido. Tengo dos integrantes en la base recuperando de sus heridas. Recibido. Sobrepaso, padrino. Venga. El antiaéreo se lo hemos visto ya. Negativo. Cuatro, interrogo, estado. Tango de eco abatido. Estoy aquí con cabeza y yo estamos bien. Amarillo. Lufra. Yo, Roti. Verde. Verde. Dos tocando el muro. Vale, estamos avanzando, lo hemos conseguido. Prioritario, prioritario, prioritario. En lo alto de la mezquita, en dirección de avance, Lima, en lo alto de la mezquita tenemos dos antiaéreos y un lanzacohetes, creo. O pesado, no lo llevo a distinguir. Recibido. Nos estamos moviendo. Venga, los que estáis aquí, los últimos, avanzar. Nada, tío. Saltar cuando queráis. De Quebec. Vale, saltamos al muro. Vale, todos los demás. Podéis saltar. Vamos. Tres, cuatro, cuando queráis. Delta, de Quebec. Adelante, de Quebec. Necesito que priorices sobre el flanco derecho para permitir la mafia de Bravo y que pueda reunirse. Recibido. Lufra, un minuto, nos reocupamos contigo. Cuidado. Vale, cuatro, correjo. ¿Podéis dar apoyo a Bravo desde ahí? A veces hay rostro de movimiento, o a la izquierda. Gallifante, ¿estás? He afirmado. En cuanto detrás, al lado del rostro. En el nido médico, con unas cincheras. Regrúpate conmigo. En el control. Tengo decidido en marcha. Cuatro y rostro. ¿Podéis dar apoyo a Bravo? El avance de Bravo. Llegando a posición. Están en carretera, están en carretera. Están en carretera. Están en carretera. Tengo en carretera. Vale, uno, puede acercarse a Echo, avanzar hacia Echo y cubrir a Bravo Tengo la pesada, tengo la arteria pesada Vale, hay que, eh, por aquí Vale, bueno, hay que seguir avanzando, ¿vale? Hasta dar la polla a Bravo Vale, eh, que es donde está la bandida Vale, los demás, rearrupaos Creo que estaba, tío, no lo sé Hostia, ¿y esto? Me cago en la puta Médico, el propietario, médico, el propietario, mi posición, ya Cubre, cubre, que han salido un montón de... Ya, ya, por aquí tengo el muro caído Me pongo con Roti o te ayudo con Martínez Ayúdame con Martínez, que estás jodido Vale Hostia, puta ¿Estás con cabeza? Sí Paso pecho yo Se tendría roja, roja, tío Tornique, te le pongo Hostia, Roti Gracias Tenemos a David y a NOSF detrás libres, creo, eh Sí, están cubriendo creo que el otro flanco Sí Correcto Estoy, estoy, estoy Vale, lo que tú digas, médico Buah, chaval Me pongo ayudo pecho Podemos limpiar este... Estable el pecho Y los metemos en un edificio Vale, listo, listo, listo Controla, podéis cubrir, controla Vale, me pongo con Roti Sí, avanzar y limpiar esto Estoy contigo, Roti Vale, veo oriéndolo, veo oriéndolo Vale, cuatro, ¿puede cubrir esa zona toda la cartera de Norwhisky? Alto, alto, un momento Tenemos una pesca en la terraza Un momentito Bravo de Quebec El posible avance, interrobo Negativo, estamos avanzando Estrategia de humo trinchera Y eliminando Limpio, recibido Mientras mantenga avance, no informe En cuanto tenga que parar, se informe Mira, me figuro A menos que esté haciendo airsoft, yo que sé Vale, dos, conmigo Arriba, arriba, arriba ¿Lo ves? Rostro a 001 700 metros Ahí hay un puesto, ¿no?, de control Le puedo dar, eh Le puedo dar, Roti, le puedo dar Así es Cuidado, cuidado, cuidado El asillo no lo tengo Usted, cuidado, cuidado Que está apuntando Uno, dos, tres ¡Fly! ¡Eh! ¡Dios, Dios! ¡Han dado a Roti, han dado a Roti! No, y a mí también Joder, joder Médico, ¿estás bien? ¿Galli? Verde Vale, vale Vale, vale Vale, nos han dado, nos han dado Tenemos varios heridos Tengo a… Hostia, cómo está Roti Roti está muy jodido, eh No, suelta, suelta Que alguien lo ayude, que alguien lo ayude A Roti Yo me caigo, eh Si no me trato yo a mí mismo, me caigo, eh Roti está muy grave, eh Dos, dos, ayude, dos, ayude Prioritario, tres, rostro B, cuatro, rostro, cubrirnos Estamos muy jodidos aquí abajo He recibido, tengo un visual Piernas, torniquete Me estoy tratando, eh Roti ha caído, Roti ha muerto, eh Joder Este está hecho mierda, también, eh Tenemos el antiaéreo en el quicio De la entrada a la mezquita, eh Mucho ojo, eh Eh… Espera, espera Es a Martínez, el de RCP a Martínez Ah, nada, ha muerto también Buah, tío Es que está naranja Vale, Martínez Martínez está bien Espero que no le doy yo la... Vale Tengo que retracer el padrino, eh Sí, dale, dale Yo me estoy curando, tío Vale, confirmo baja de nosfe Dios, me jodas Toda la naranja Tres bajas confirmadas Estoy, estoy chacando Son tres, son tres KIA A toda la malla informa que Bravo va a utilizar humos rojos para cobertura Te los pongo yo Repito, a toda la malla de Bravo informo que vamos a utilizar humos rojos para cobertura Recibido, Quebec Recibido, Delta Vale, informo de que Bravo va a usar humos rojos para cobertura Pero de dónde, tío, nos ha dado Buah, se me abre Aliado, cuidado, retrocedo Se me abren las heridas Sí, aquí he intentado plegar líneas con Bravo A ver si Bravo puede avanzar, vamos a mantener aquí Yo diría que está... Vale, este ya tiene pulso Esta línea limpia Yo me pude mover ya Falta que te estabilicen, pero por ahora puedes estar cubriendo, ¿vale? Vigílate las heridas que no vuelvan a sacar Bueno, Martínez, quítate el... Delta del... Y que ve que te Bravo Adelante Hemos conseguido tocar muro Hostia, menos mal Recibido Buena noticia Vale, Martínez recuperado Interrogo, procedemos con avance por el lado norte de nuestra posición, por el lado nor-eco Hay un puto antiaéreo ahí, eh Yo es que no sé dónde están, eh Lo intento, ¿vale, padrino? Porque es que si no los van a machacar a los de Bravo, eh Vale Repito, interrogo Procedemos avance por la zona eco hacia el norte, ¿cambio? Al parecer hay un posible antiaéreo en esa dirección Hemos abatido uno, buscamos el otro y abatimos Dime, Martínez ¿Alguna orden para mí o me mantenga? Eh... Apoye... Apoye a Paizo ¿Y mi binomio dónde está? Eh... Tu binomio ha caído Ha sido KIA El antiaéreo está abatido, sí No, sí, sí Confirmo abatido el antiaéreo Abatido, abatido el antiaéreo del 15 Bravo, informo de que el antiaéreo ha sido abatido Podéis avanzar Recibido, gracias, procedemos ¿Sabéis lo que una protección colectiva? Tres... Y rostro... Estado Eh... Cuatro, perdón Cuidado, Martínez Eh... Cuatro para Lima Sí, esto era... Hacerme que no había nada más Con las sillas abiertas, tío A ver, ¿qué? ¿Dónde has bajado ido? A ver, espera Yo ¡Hala! Lima, informo, ha batido otro ZCU en... Eh, perdón Bueno, otro antiaéreo en la terraza de la mezquita Desconocemos si puede haber un cuarto Recibido Oye, Payson Eh... Si mueren se... ¿Se acaba o vuelven? Los estoy escribiendo, ¿no? Que salten Ah, vale Que salten aquí Ya los he escrito, pero Roti ha dicho que no Y no sé si se ha descuerto A ver si lo localizo Claro, como tú pusiste que en plan reglas oficiales No se creen que... Sí, pero bueno La estoy viendo la intensidad del asunto De Lima, de Lima Bravo Eh, están bug las vendas, me parece No te puedo gustar Hemos tenido una caída de un... De una cementación Creo que requieren ZEU por ahí ¿Sí? Espera, espera, quito, quito, quito Quito, quito, quito Quito, quito Quito Cuidado Fuera de Raúl, ¿qué es? ¿Fuerzas, lo que pides? ¿Quién está aquí? David, con Martínez Se le ha caído un muro encima al compañero No sabemos cómo Pasáis a ser binomio 1 Básicamente ¿Quién es? Ah, ahí está Eh, Xavier Martínez, frecuencia de radio De binomio La 6, 1 Y ahora sí te lo puedo vender 6, 1 Eh... Aquí estoy, gallefate contigo ¿Eres médico? Eh, no Me ha dicho... Me ha dicho... Roti No, pero tú a tu unidad, Jason No, nos han pedido que nos incorporemos contigo Vale, pues vuelvo con Huertas Vale, Emilio, sí Vuelve con Huertas, sí Volvemos con Huertas Y no sois ninguno médico, ¿verdad? No, no ¡Quieto, parís, ¡quieto! Martínez, no me copias Alto y claro Vale, ya puedes quitar de tornillos Vale Eh... Hay que avanzar a la puerta del... No me quita Oído O sea, estamos ya tardando demasiado en la puta mierda Pues salto, que me cubra bien David Salto Bravo, interrogo... ¿Cómo puede... ¿Puede avanzar? Afirmativo, estamos limpiando el complejo en el que me encuentro Don't move Padrino, don't move Vale David y Emilio han ido para allá, ¿no? Se ha bravado, ¿verdad? Supongo Sí Vale Vale, yo me quito el torniquete y estaría operativo Tema de cuatro, interrogo, ¿van a entrar? Afirmo, estamos ya entrando en la mesquita En la entrada estamos Salino Interrogo, ¿podéis seguir dando cobertura de ahí? O os aculpáis Tenemos la puerta principal cubierta Podéis entrar de momento libre Pero no vemos nada en el interior Lima, informo Subministros médicos Bajo mínimos Vale Esperemos que el objetivo esté aquí Y nos vamos ¿Ya escuchas? Uno requiere Mike En cuanto sea posible Padrino, ¿me escuchas? Ah, sí, Roti Ah, vale Vuelves Vale, pues... Sí, me he traído a Jason Uno Vale, uno... Pensé que te habías ido Pues vete con tu binomio Vale, Roti y Martínez Pueden ser uno David Pasas a dos Con... Python, ¿tú estás libre para ser dos? Sí Sí Vale, binomio dos Python y David Perfecto Está adelante, creo Vale, me he pillado David, ¿está adelante? Sí Salto Quédate ahí, David Lleva a Python Vale, me... Tú para adelante, Roti Voy con Martínez Sí Gaii Llegame Necesitas médico Ah, vale Cuando termines necesitas médico ¿Vale? Listo Bravo, interrogo... Tiempo de limpieza Para saber si entramos nosotros a Mesquita o no Aguardar, estamos terminados Neta, dos minutos Eh, Delta, me da tiempo para colocarme en la puertaria y entramos por las dos puertas a la vez Te rojo Adelante Movimiento Vale, uno Eh, bueno, nada Avisa, la calle Sí, van aquí De usuras Vale, Martínez, voy a cubrir la espalda porque quiero un explosivo Vale, estoy Eh, este... Este tenía cargas explosivas, por cierto Que igual son necesarias para luego Interrogo ¿Alguien tiene cargas explosivas? La firmo La firmo La firmo Listo Eh, paso Vale, pues nada, salta, 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 sí, sí Vale, dos Siga por el muro hasta el norte y asómese por la esquina Revisar esa calle Te escucho un helicóptero, tío Vale, dos, ¿me oído? No Siga por este muro hasta la esquina y he hecho una visual en la calle Vámonos, David Salto, eh Uno Vale, el objetivo de noticique para pedir los transportes a ir aquí, santo, hostias, eh Gracias Uno, man Vale, limpia la escalera pero no entráis todavía, ¿vale? Venga, y tú, pues, por ahora conmigo Estoy hecho mierda Tengo un dolor que no puedo llegar Bravo, cuando indique ¿Quieres que te trate o algo? Ah, estoy ocupando todavía la entrada ¿Puedo pasar algo? ¿Tienes? ¿Eres médico? No, no, pero por si quieres... Ah, no, no ¿Pero te puedo vendar? ¿No tienes venda? ¿Tienes torniquete? Sí, no, no, vendas tengo, pero no he puesto torniquete y estoy ya con dolor máximo Me voy a poner una morfina, a ver si no me muero, eh ¿Pero y no te quita los torniquetes? ¿Te vendo si quieres los brazos? No, 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 pero las he dejado puestas porque si no me voy a quedar sin vendas Bueno La parte de arriba parece limpia Ya no, cuidado Ya no, cuidado Fíjate ¿Estado el roti? Verde, eliminando monta B Lima 2 informa a calle limpia, la calle hacia el norte limpia, hacia eco limpia Recibido Uno preparados para entrar a mezquita Delta de Bravo, preparado y a la espera Recibido, pues entramos ya Entramos, entramos, entramos Venga, uno entrando, entrando, limpiando la mezquita Cuidado que hay aliados al otro lado Vale, vigílame derecha Informo a Bravo que solo va a entrar un binomio de Delta Vamos en visual al rehén, ¿vale? Estamos limpiando por exteriores de momento Firma Hassel y Gretel Negativo, lo tenemos en visual, pero no lo tenemos en nuestro poder aún Pero es suficiente para ir pidiendo la abstracción, ¿eh? Negativo, tenemos edificación aún sucia, no sabemos si es una rampa Si No he faltado a cartón duro ¿Lo han visto? Sí, en la escalera, justo estaba mirando para allá Puta nata, ¿eh? porque normalmente no veo nada ¿Martín está o? Verde Sí, está en wow-mío De rodeo la mezquita por la parte izquierda exterior Delta de Bravo, cogemos al REN Tito la palabra clave para pedir distracción Hansel y Gretel, Hansel y Gretel Bravo coge al objetivo Vale, han comunicado Hansel y Gretel Tenemos el objetivo Regresa mi posición para gestionar la abstracción El Gretel ha caído en el interior Camino Vale, vamos a ir Vale, ¿puedes traerlo? A toda la malla, Hansel y Gretel Estamos retrocediendo por nuestros pasos Informamos de cuatro, tengo batido arriba Buen trabajo Ahí está el compañero ¿Dónde vas a...? Brisa 91, Brisa 91 de Bravo Adelante Bravo, aquí 9-1 Solicitamos exfil en exfil o marchita Vamos a aquella posición Recibida extracción sobre el exfil marchita Tiempo estimado de extracción, tres minutos Caliente, entiendo Afirmativo en caliente, en movimiento Vale, Delta, tienes actualizada la zona de exfil, ¿vale? Sí, he visto Vale, vamos para allá Tengo un caído aquí ahora mismo Vale Nos movemos todos a la zona exfil Uno ¿Por dónde hemos venido? Dos Ya informó Mike que estoy tratando a roti Recibido Delta de Bravo Pude estabilizarlo y llevarlo a carga Delta de Bravo Adelante, Bravo Es afirmo Exfil en tres minutos En A o marchita exfil Afirmo, nos estamos moviendo Eh, pues cargarlo porque nos llevamos En teoría salimos aquí cuatro Sobrepasamos, David, sobrepasamos Sí, ir avanzando y que esté el camino despejado Dirección norte A casi tres kilómetros Hay que irse ya Vale, si puedes cargarlo Tiene que ser ya, ¿eh? No tenemos que ir Sí, sí, ya está Venga, estabilizado y nos vamos Lo sigue tratando en el heli Venga, me quedo último Ok Venga, Roti, aguanta Rostro, ¿dónde está Rostro? Está ya yendo para el Más una desfil Oye, este puto cabrón No hace más que comer kebabs Y está como un puto tonel, ¿eh? Helicóptero posiblemente aliado en Sureco No me han entrenado para esto No me han retirado No me han retirado Dos aeronaves en Sureco Confirmo, confirmo nuestro transporte Hay que salir echando hostias, ¿eh? Examinando Guardé Me canso Me canso Vale, si no puede correr Sí que se lo llevo yo, ¿eh? No, no, correr no puedo No puede, no puede Ah, me refiero, si no puedes caminar más A ver, igual se me cae, a ver Ah no, sigue igual, cansado Vista 0 o no, Vista Bresenta 21 de Bravo 4 para la valla, interrumpo, una héndose octoscópica o solicita alguna marcación Relativo, tenemos sistemas GPS para encontrar la ubicación perfectamente Eh, lo venga Roddy, vámonos Corre, 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 corre Venga, vámonos, vámonos Venga Venga Ficada en su buff, Blue Force Tracker como Alpha 31, confirme, bravo, Alpha 31 a su transporte No te he suturao, eh, controla de la herida de la cabeza Vale Y lo loco, es que mi turco me cuido muy bien Bravo, repito, última transmisión Bravo, su transporte es Alpha 31, repito, Alpha 31 Venga, Delta, arriba Subimos, subimos, subimos Venga, último, último, último piloto Bravo, a la espera de Bravo, a la espera de Bravo para la salida, confirme Bravo, notifique cuando estén todos esos hombres dentro Había una aeronave, eh, venía a tres kilómetros Una helicóptero A ver, voy a ir aprovechando para ir tratando, no hay un médico aquí, ¿verdad? Todos arriba, todos arriba de Bravo Recibidos, nos vamos Kai, ¿tú estás herido? Sí, estoy chorniuda Hostia, espérate, espérate que los del 4 tenemos habilidades mágicas, espérate Aguanta, no te quites los tornillos, ¿vale? No, 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 no me lo voy a ir a Eh, nos disparan Nos disparan, eh Sí, sí, es que está la zona Ya responderán los painas que tenemos de anterior Tranquilo Vale, brazo, brazo izquierdo puedes quitar del carro Listo Y brazo derecho Voy a empezar a pincharte, ahora te lo putes Eso que notas es el hilo Y esto es para tranquilizarte Listo Desturado Muchos ejidos Nada, métete un analgésico y esas cosas que decir los médicos No, yo, a mí me gustan las drogas duras Nada, nada, nada Analgésico ya no hay Bueno, no está mal, una hora de anotarse, nada más Justificadísima yo creo, ¿no? Joder Mira, mira, no será vaina el piloto, lo va a pasar por encima del puesto de control Me cago en el espacio que lo parió Quebec para Bravo y Delta A la llegada a base, deleguen en uno de sus hombres el rearme y pongan listos al resto de sus hombres Los Limas conmigo a la sala de Pifo Junto con Lufra y... Junto con Lufra y... Oye Toma ya, tío, somos Lima A ver si vivo de Bravo Lima, limón Dejan a Hassel y Gretel también a la zona Por ese tipo de comentarios, que horror es, Lima Martínez Vale, te quedas a cargo de... Para que se rearme la gente, ¿vale? ¿Recibido? Sí, recibido Mira, pobre David se está quedando sin sangre, tú Nadie dice nada ¿Quién? ¿No? Pobre David, que se está quedando ahí sin sangre Sí, 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 avisa Uff, esto no huele bien Estos americanos aterrizar con la batalla Porque tengo el salido, tengo el salido Jajaja 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 Lufra Dime, cuando podáis lo arreglar Vas a tener razón, vamos a morir Jajaja 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 Espera, espera, espera Jajaja 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 Ni la patrulla aspa, tú tranquilo Jajaja Jajaja Confía, confía Jajaja Jajaja Mira, 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 mira como la haterrizamos encima Ay, 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 ay... Ah, no, perfecto Jajaja Aficionado Jajaja 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 Si alguien no ha hecho testamento, creo que tiene suficientes razones para ver si lo tiene bien hecho. En Delta nos revolucionamos y formamos en un principio. Bueno, que cuerpo se te ha quedado? Uff, Dios mío, infierno. Lo que nos ha costado entrar a una puta mequita. ¿Te ha gustado? Sí, sí, está muy chulo. Joder. Hostia Huerta, es que más live pasan todos los dos también. ¿Lo has puesto tú o has sido la live? ¿La live? Yo no he puesto nada. ¿Tú lo has puesto la live? Yo no he puesto nada. Yo lo único que he hecho es quitar. Me cago en la puta con la live, tío. Nos ha flanqueado izquierda, derecha, delante, atrás. Los antiaéreos, tío. Madre mía. Yo solo he quitado, porque estaban listos los pilotos que había mal rendimiento y empiezo a quitar mierda. Pero no he puesto nada, ¿eh? Nada. ¿Sabes cómo hemos tenido que hacer el avance al final? Un humo, cuando había pantalla llegábamos justo detrás del humo, una trinchera. Y un humo en nuestra zona hasta que terminábamos la trinchera. Dejábamos pasar el 1 y así, poquito a poco, pasito a pasito. De 50 metros, de 100 metros, de 100 metros. Esta es con una rayita de voz nada más, ¿no? ¿Eh? ¿Dónde está Hansel y Greter? ¿No lo han traído aquí? El helicóptero seguramente. Nos tiene que dar la información. Vale. Interroco, ¿alguno ha cogido al prisionero? ¿El prisionero, cabrón? Es un compañero, dime, coge. El de tú. Como un mando, ostia. El helicóptero se ha quedado. Es culpable hasta que se demuestre lo contrario, mi teniente. Vale, tenéis una rayita de voz, ¿no? ¿Qué tal la que está aquí la operación? Como lo habéis visto. Bien, bien. Bien, estamos vivos. ¿Tenemos energía para continuar o no? Sí, sí, sí. Yo ya te digo, a la espera de que me notifiquen para irme a la misión Top Secret. Vale. Un ratito más aguantamos, mi teniente. Yo creo que sí, me da un rato más, ¿eh? Me voy con Bravo Huertas para cuando tenga que darte el mensaje, ¿vale? Perfecto. Bien, pues vamos a esperar a ver qué nos dice... ¿Pero ha ido a alguien a recogerlo? Pues eso espero, porque si no, no vamos a poder mover. El que traiga el diseño de la zona de brief. Sí, sí, sí. Está en movimiento ya. Vale, vale. Lo que no sé es dónde cojones está la puta base. A saber, hasta que no me lo diga no voy a saber dónde está. Joder, me cago en la puta. La tormenta. Sí, sí. Nos ha pillado dos veces. Y una de ellas con el antiaéreo pegándonos caña. Y yo digo... Pero da un buen ambiente, ¿eh? Un buen ambiente. Escucha. El rendimiento ha ido mejorando, ¿no? Poco a poco, ¿verdad? Supongo. Sí, pero... Escucha una cosa. Lo del antiaéreo no era móvil, que eran cuatro o cinco que habían por ahí firmes. Había montadas. Había antiaéreo. Sí. Había AMLs. O sea, había tela. Había de todo. Pero le he dicho... Antes de poder verlo, le he dicho a Lufra. Creo que hemos podido triangular la posición de dónde están disparando estos bichos. Pero creo que nos hemos ido 50 metros. ¿Y cuánto han sido? 50. ¿Han traído a los hombres? A... Sí, 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 sí. A nuestra gente. Eh, chicos, ¿dónde está la gente? A la zona de Debrief. Oye, ahora en serio, off-topic. ¿Podemos parar esto? No. Joder. A la zona de Debrief. Que solo hemos tenido una hora de juego de retraso. Que son... Pues... 10 minutos de retraso nada más, en la realidad, ¿eh? Está bien, ¿no? Así que bastante bien. No está mal. Es que, claro, no esperábamos tampoco tanta supresión con la... No. Eso de entrar y salir, como que no, ¿eh? Ahí está el compañero. Vale, Pit. Eh... ¿Quién es otro compañero? No. ¿No está? Ah, vale. De acuerdo, Pit. Que estén todos listos, ¿vale? Ahí está. Sí, ya te he informado. Librarles, cabrones. Ah. De acuerdo, ¿qué tal? ¿Qué tal tu cautiverio? ¿Te han dado... ¿Te han dado... ¿Te han dado bien o no? Tiene una buena en la cabeza, ¿eh? Sí, no, lo típico. Pero bueno, danos la información y luego ya nos contarás todas las anécdotas. ¿Cómo has dicho que se llama? ¿Zrakak? Hay una... ¿Hay alguna población que se llama Izak? No, me está diciendo Zabarak. Cercanías de Zabarak. ¿Alguien lo ve? ¿Dónde? Campo petrolífero de Persia. Zabarak, visto. ¿Dónde? ¿Dónde? Eh... Ah, visto. Vale. Pues... No lo... Dice que lo escuchó de pasada, que tenían unas zonas de gasolinera donde podían estar reuniendo suficiente combustible para una ofensiva, ¿eh? Sí. Y el campo petrolífero está al whisky de la zona. Vale. Pues podría ser o esta zona de aquí o esta zona de aquí, ¿no? ¿Coincidimos? Sí. ¿Y qué ha dicho del campo petrolífero? No, como referencia. Está moviendo combustible a esa zona. Listo. Pero vamos, que aquí no nos vamos a mover demasiado abierto. A ver si pasa... No sé si me escucháis bien. Sí. Yo sí. Sí, yo firmo. Vale. Bien. Vale. Pues... Hay que moverse a esa zona, ¿vale? Voy quitando las marcas, ya tenemos las zonas objetivo. Habría que intentar revisar esta zona y esta zona, evidentemente. Así que... Espero sus propuestas. No lo voy a hacer yo todo. Por cierto, tenéis un arsenal aquí, ¿vale? En el teléfono este. Sí, sí. Pues... Divide unos en dos grupos. Un grupo va a un punto y otro a otro. Un pueblo. Eh... Antes no ha salido bien, ¿eh? Están muy bien preparados, ¿eh? No somos tantos, ¿eh? Yo no dividiría. No. Como estén igual de fortificados, no dividiría. A ver, lo bueno es que desde... Fijar la costa esta grande que tenemos aquí arriba, o esta de aquí, las dos 173 y las dos 187. Digamos, desde esta de aquí, deberíamos tener visual de ambas poblaciones. Sí, pero no soy pro de que aquí despleguemos todo. O sea, aquí desplegaría tiradores. Sí, eso. Tenemos un binomio de tiradores, lo desplegaría aquí. Y que vaya dando apoyo desde el lado contrario. O sea, que ellos desde aquí y nosotros avanzando desde la zona del Norwiki. ¿Puedo preguntar algo? Hay algo que... Dime. El objetivo concretamente es capturar, recoger, destruir... Eliminar toda la presencia que hay allí. Eliminar presencia. Vale. Y buscar un cuartel general. Y buscar... Vale. Lo digo porque para eliminar es tan sencillo como un equipo de Bullfighter y un A10 en el aire. No están plenamente disponibles los aviones ahora mismo. Están en reparaciones. Tienen que hacer el mantenimiento cada vez que hay tormenta de arena, es correcto. Voy a ir con Margarita Roble, macho. Vale. Es que hay una zona de inserción. No sé, ¿qué queréis? Revisar primero aquí, aquí... Pero... Lo que sí que aseguro es que vamos a ir solo con un equipo, ¿eh? Y el otro equipo, como mucho, desplegarlo en 2, 1, 8, 3. Y bajando a ladera desde arriba. Ahí, limpiando desde el Norwiki hasta el final del pueblo. Bueno, una vez lo tengamos, los tiradores pasan a observación de derechas, y avanzamos esta zona, y limpiamos esta. El problema de la ladera es bajarla después, ¿vale? Que estamos muy expuestos. Yo diría que un equipo o los dos se despleguen por aquí, por esta zona. Y avanzar por aquí, hasta aquí. Ni en recta. Si bajamos una ladera con toda la distancia que hay ahí, nos van a curtir el lomo otra vez, ¿eh? Yo sé que la posición elevada es lo ideal, pero si vamos a querer ir juntos, no lo veo viable. Entonces, a mí lo único que se me ocurre es desplegar al norte en la carretera y ir saltando de población. Efectivamente. O sea, salir de aquí y ir avanzando. Porque si no, vamos, laderas tenemos por todos lados. El equipo de tirador en 2, 1, 1, 2, 1, 9, 8. Puede ver la vertical, ve los huevos del eje. Y tiene tiros en todas partes. Sí, porque a entrada del sur no tenemos ninguna cobertura, ¿no? O sea, la carretera parece que está limpia. O sea, es que es mucho mejor a entrada del norte y a entrada del este estamos otra vez con lo mismo. ¿Y si un equipo de tiradores va a hacer reconocimiento y nos verifica la mejor zona de entrada? También, pues bueno, sí. Vamos a tener que hacer solo un viaje, por si no se va a demorar mucho. No, o sea, si salen ya los tiradores, no sé si tardan a mucho. Tarda, pero porque hay que… Sin reconocimiento ni nada, es un poco… A ver, yo lo que diría es… …y posarnos por esta zona de aquí. ¿Puedes repetir? No te veo, no he visto un montón de señalados. A ver, ¿cuánta distancia? Un kilómetro. Daría el rodeo, ¿ves? ¿Dónde estoy? Daría un rodeo por las poblaciones, por aquí… No veo tu marca del dedo. Espérate, lo marco… ¿Canal de bando, por favor? ¿Algo así? ¿Lo ves? Se ve, se ve. Yo no, una mierda. Están acá global. Están acá global. Sí. Aquí en una… Sí. Por el borde, básicamente. He visto. Ah, visto, visto, visto. Vale. Desplegarnos ahí y revisar la zona. En dos grupos. Bueno, voy a llevar yo el grupo entero, con el sistema pares e impares. Y luego si hay que hacer microgestión, aunque vaya quien te experimenta en avance, me vale. Con la 3. A ver. Con la 3-4-3, ¿vale? Sí puede ser. ¿Cómo, cómo, cómo? Espera, ¿repite eso? Vale. Eh, voy a llevar todo el grupo entero yo esta vez. Ah, vale. Vale. Lo que necesito es gente experimentada en puntas y utilizar el sistema de pares e impares, ¿vale? Para moveros en grupos, ¿vale? La microgestión la haréis con la 3-4-3, ¿vale? Recibido 3-4-3. Ya estoy por aquí y que… Vale. Pues… Poco más hay que hablar. ¿Os habéis rearmado? ¿Y con qué desplegamos? Yo voy a armarme. ¿Con qué nos desplegamos? Vamos ahí con dos Blackhawks otra vez. Bueno, no sé si con Little Bear podríamos hacerlo. Bueno, creo que va a ser más… 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 Prudente. O sea, mejor que el río, ¿no? Eh… Aquí. ¿Queréis desplegarnos vosotros o…? Eh… Si no… Si no lo hacemos de la manera que tenía prevista, ¿vale? Con los Helix estos, ¿vale? Como me digáis, eh. Lufra, no te… no te… no te… no te… preocupes, tío. Vamos con ello y ya está. Si no… Lo que lo digáis, que si… Yo decírmelo para que monto los joystick, que lo tengo todo desarmado. Bueno, la frecuencia… Entonces, nada, tío. Está igual. No te… no te preocupes, vámonos. ¿Y son todos armados? Vale, pues… Se nos faltan las frecuencias y ya estaría. Eh… Vale. Me voy a coger el vendaje… Bueno, espérate, tengo un equipo hecho. ¿Cuántos integrantes han marchado? ¿Alguien ha podido revisar eso? Creo que Roti solo se ha ido. Ah, espérate, es que me quité la frecuencia y no… Eh, ¿por qué no me suena la radio? Vale… Los integrantes que… Jason y demás… Creo que aguantan hasta la hora. Sí, todos aguantan. ¿Eso? Ah, aquí, Galli. Y los que se han ido… ¿Dónde estás? Martínez, interrobo. Ah, delante. Eh… ¿Cuántos se han ido? En el principio Roti solo. No se ve. O sea, 343 para la microgestión que cogemos. Vale, ahora os digo. Eh… Ok. No, es una decisión vuestra, pero necesito saberla ya, para gestionarla. Yo no tengo preferencia. Yo tampoco. Pues entonces nos vamos con la IA. Vale. A ver si… yo prefiero que nos lleveis vosotros, yo siempre Lufra, pero… ¿dónde está? Sí, sí, no. Y para saber si… Venga, motalos. Voy a agrupar a la gente. Vamos, señores. A agruparse. Bueno, hay que agruparse ya. Vale, ordenados en dos hileras, como estabais antes, para hacer nuevos grupos. Y luego te pones a hacer una Gorae. Ok. Eh… Mis chicos… Eso es. Delante de Emilio. Me interrogo. ¿Cuántos médicos quedan? Eh… Aquí, Rayy. Vale. Solo se ha ido Roti, ¿no? Y a la otra… 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 Bueno, a la otra… Bueno, a la otra… Sí, sí. A ver que yo vea… Mi gran equipo… Aquí. Llega un rostro. Vale, cabeza, vais. Vamos con vuestro helicóptero, ¿vale? Eh… Vale, bien. Entonces, a piloto… Y luego os dejamos y venimos o…? No, como antes, ¿vale? Ya roleamos eso. Vale, vale. Bien. Dame un momento, porfa. 30 segundos. Vale, va a haber un cambio, ¿vale? Voy a llevar yo toda la unidad. ¿Aquí? Con un sistema de pares e impares. Vamos a hacerlo binométicamente. Bienvenidos. ¿Cuántos somos? Habla de binomios. 10, 11, 12 y 13 y conmigo 14, ¿no? No hay nadie más por ahí desperdigado, supongo, ¿no? Vale. Hablando el tío. Vale, los que vaya asignando, me vais formando delante de mí, ¿vale? Padrino Martínez. En el 1, ¿vale? Binomio número 1. Ya tenéis impares ahí. Eh… El rostro, te necesito de fusilero, ¿vale? Esta vez. Ok. Vamos a entrar al choque. Me está costando ver los nombres, la hostia. Vale. 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 Huertas en el 2. Con Emilio, ¿vale? Perfecto. Vale. Delante de mí, ¿vale? Los pares los ponemos aquí. Vale, ya los siguientes va a ser rápido. Eh… Galli, David, poneros como 3. Detrás de Padrino. Artero y Pit Wolf en el 4. Ok. Detrás de los otros pares. Jason y Javier en el 5. Guárdate uno para el final, ¿eh? Puede que sea este el último humo de la vida. Victoria. Vale. Y Lufra y Cabeza en el 6. ¿Me deja alguien sin asignación? Al rostro, ¿no? Diga a mí. Vale. Eh… Rostro, pásate… ¿A qué canal? Al 2 con Huertas, ¿vale? Ok. Eh… No. Esto es mi nuevo Chapini. En 6, Lufra, Cabeza. Sí, es como un aneto. Con conector para las… 4… Las aneto antiguas. Vale, no me deja a nadie sin asignación, ¿verdad? Vale. Prueba. Vale. Llevamos un EOD que es Cabeza. Y Cabeza está en el grupo de los pares Huertas, ¿vale? Stinger lo lleva Emilio. Vale. Lanzagranadas, ¿te llevamos alguno? Rostro, ¿te haces cargo? Yo no tengo capacitación de lanzagranada. Ah, ve que… De granadero. De granadero. De granadero. Sí. Vale, vale. Vale, tenemos dos médicos, Galli y Pit, ¿verdad? ¿Qué? Voy a coger entonces el… Vale, hay un médico en cada… El palo de conducir. Visto. Visto. Pues… Ya estaríamos. Sí, comprobado. Vale. Os informo de la operación, ¿de acuerdo? Abran su mapa. Vale, nuestro compañero del EMCOE que hemos rescatado nos ha dado la posible ubicación del cuartel general y donde se están concentrando toda la planificación de la insurgencia. Aproximadamente debe estar en esta zona, en Zabarak o en esta zona de las gasolineras. Y digo gasolineras porque son relevantes en el sentido que están moviendo combustible ahí, para preparar una contraofensiva, suministrando combustible a todos sus vehículos para esa ofensiva. Para ello vamos a hacer una secuencia, vamos a estar todos agrupados continuamente y haremos una inserción en este punto de aquí. Avanzaremos, atravesaremos Zabarak y si está todo tranquilo llegaremos hasta aquí. Y si vuelve a estar todo tranquilo, pues volveremos a casa sin tener pesadillas por la noche. Así que el avance, ya saben, sistemas, los binomios. Repito, uno, Martínez, Padrino. Dos, Huertas, Emilio, Rostro. Tres, Galli y ¿quién he dicho Galli? David. En cuatro, Pit y Artero. En cinco, dije, Jason, Xavier. Y en seis, Lufra, Cabeza. Cuando diga movimiento de pares o impares, iréis con vuestras cabezas de binomio y estaréis en la radio 343, ¿vale? Los cabezas de binomio en este caso para la microgestión será Padrino y para los impares, es decir, para Padrino, Galli y Jason y su correspondiente binomio. Y para los pares, Cabeza binomio Huertas y los binomios pares para los movimientos, ¿vale? Seguramente abordemos pares por la derecha de la carretera, teniendo como eje de referencia, y los impares por la izquierda, ¿de acuerdo? Resumido. Lufra, Cabeza. Adelante, Padrino. ¿Entro con la frecuencia? La frecuencia, manteneros en que ver conmigo y luego la 343 para el resto de vuestros hombres, ¿vale? Resumido. Me informan de la misión, me tengo que ir a la misión secreta. Vale, procede con ello y luego seguro lo he hablado, ¿vale? Rostro. Rostro. Dime, dime. Rostro, Emilio, ¿os veis capaces de hacer la microgestión de los pares? ¿La tienes encima? Sí, vale. Yo no estaba muy adentro. Vale, 343. Sí, dime. No te preocupes, Emilio, te encargas tú de llevar los pares. Voy a coger la que yo no la tengo. Vale, sitúalos en la 343 para la microgestión interna y en vez de en que ver con la 152, ¿vale? Para hablar conmigo. Venga, 152, venga. Martínez. ¿En que ver? Sí. Todo el indicativo de autonomía será Delta, ¿vale? Para referiros a mí, Lima Delta, y yo me referiré a vosotros como pares o impares, ¿de acuerdo? Eh, 343, 6, 1. ¿En que ver qué frecuencia está usando? No lo veo... No abro, ¿no? El canal... Te digo, el canal... El 13, ¿vale? ¿13? Vale. Sí. Vale, lo tengo. ¿Prueba de radio? Alte, claro. Vale, voy a coger la 343, que yo no lo llevo. ¿Todos conformeis alguna duda antes de irnos? 3. ¿3? Eh, 343. Sí. Vale. ¿Nada? Perfecto. Lufra, cabeza, cuando podáis. Sí. ¿Estáis listos? Lo voy a coger. Sí. Ok. Venga, pues un Little Bear, encender motores y recogernos en el taxiway, ¿vale? Dos Little Bears. Dos Little Bears, exactamente. Sí. Eh, Jason. Eh, dime. En bloque y canal. Eh, ahora nos dirá Padrino. 6-1. 6-1. Eh, 6-1. Eh, bloque 1, canal 1. Como el Xavi. ¿Son para los impares o para los pares? Impares. Pares. Sí. ¿Impares cuál ha dicho? ¿Qué canal? 6-1. Bloque 6, canal 1. No, nosotros somos impares. Claro. 6-1 entonces. 6-1. 6-1. Vale. Ahí estoy. Cuatro. Los pares bloque 2, canal 1, ¿vale? Eh... A lo mejor 6-2. 6-2, venga. Venga. Matizado. Vale. Pues vámonos. A prepararnos. Sí. Y ponte en grupo. Vale, situaros en esta cartera de aquí, ¿vale? Padrino. Venga. Ahí está la lluvia. Venga. Alto. Regrupar. ¿Cuánto hacía que nos rompíamos contacto, Padrino? La de Dios, ¿no? Me he visto obligado, ¿eh? No me quedaba otra Sí, sí, no, no, pero bien hecho, bien decidido ¿Quién se queda rezagado ahí? Nos vamos con los que falten, ¿eh? Uno, seis, ¿eh? Nos han dicho, ¿no? Seis, uno O sea, pero el bloque Bloque seis, claro Ah, bloque seis, perdón, perdón Seis, uno Vale, los tuyos están en seis, uno Y los otros no sabemos, ¿no? Desconozco Impares seis, uno Eh, Mike, ¿qué ha frecuenciado? No, la 343 Vale Y meteros todos en mi grupo, ¿vale? Eh... Dime el rostro No, soy Emilio Ah, perdona, Emilio Bueno, el rostro viene conmigo, sí Eh, Huertas al final no viene, ¿no? Ahora se incorporará Vale Tira la misión secreta que hacer Nosotros... Me pongo rojo, ¿no? Salimos en un Little Bird también o... Sí, sí, sí Salimos juntos Cada uno en Little Bird Vale Meteros en mi grupo y que vuestros compañeros se vayan metiendo en lo vuestro, ¿vale? Vale Martínez, grupo A todos, meteos en el grupo, ¿de Python o mío? Quiero a todos en el mismo grupo y quiero a los impares en azul y a los pares en amarillo, los médicos en rojo Venga, bonito a los compañeros, vamos En el grupo ¿Oído? Todos los pares en amarillo ¿Oído? ¿Oído? Azules Amarillos, los pares y los médicos en rojo Recibido Azul Estoy todavía... Está amarillo Está amarillo ¡Colorado! Ya habéis oído, impares azules Los pares, ha dicho Los pares amarillos, todos los pares amarillos ¿Amarillo? Venga Sí, todos ¿Estáis listos? ¿Los tenéis listos? Cuando quieran pueden embarcar El Android te ha dado un rato en actualización Green World, te tienes que ponerlo Actualizado Android ¡Dios mío! ¿Mi casco? ¿Ha desaparecido el casco? ¡Pero lo pobre es! Los pares van más al segundo, ¿vale? No, métete en frecuencia Oltete en micro Oltete en micro Oltete en micro ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Gabit! Prueba de radio por Quebec ¡Gabit, métete en el grupo! Alto y claro ¿Qué pasa? Eh... Tecla Windows La cintura de Martínez Cintiones a su grupo En el cabeza está sin Quebec El helicóptero, dime Que te metas en el grupo de Martínez Dale a Interacciones, a Windows ¿A la cintura? No, no Salte del grupo y únete al grupo Ah, vale, vale, ok ¿Estamos ya? Sí, se está uniendo al grupo David No sé si me habías escuchado como estaba susurrando ¿Ahora? Frecuencia, la 152 Eh, no, métete en mi... No, la 343 La 152 llevada por si acaso Pero es la 343 La 343 La 343 Y la 343 Pero te tienes que meter en el nuestro Emilio, ¿qué bloque podéis llevar? ¿Qué configuración? Dale a Interacciones Y unirse al grupo 6-2 No tengo nada ¿Y ahora? En 6-2 La radio 6-2 En el bloque, entonces... En el bloque 6-2 En el bloque 6-2 Lufra, métete en mi grupo Cuando puedas bajate Métete en mi grupo Eh, presionas Windows sobre mí Le das a Inferaciones ¿Qué? Y te unes al grupo Delta ¿Han venido? Sobre mí o sobre el que sea Que estemos aquí cerca Perfecto Unirse al grupo Delta Si no te vas con Padrino Estoy aquí esperando de ti A esta izquierda Y te va a ser más fácil A ver Se duelen todos los huesos Pues ya están muy bajas Es la Windows Con oida apretada Buscas Interacciones Teamman Pones el A99 Si lo tienes en inglés Si será Hay que presionar Windows Sobre la persona Indicaciones Es solamente Windows Vale Y te vas a Group Management Y Join to Group Delta En pares En pares no Vale Desembarcad en el segundo helicóptero Eso es Ahora sí Y listo Vale Todos azules Ponte color azul A ver Ponte color azul Impares listo Impares embarcad en el primer helicóptero Venga Lo subimos El primer helicóptero Arriba Venga todos azul 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 Estoy contigo vamos Venga todos azules Venga subimos arriba Arriba Tres arriba Último Vale Cabeza Venga cuando lo tenga todo dentro No se sigue cuando están sus equipos embarcados Impares arriba Todo el equipo embarcado Luz verde Luz verde Luz verde Nos vamos Vale Nos vamos cabeza Tres Que calle no estás en azul aún No estoy No estoy No estoy arriba Tres arriba he dicho Eh Si me voy a ir con la radio ¿no? Eh Con la radio sí Tres arriba 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 Gracias por ver el video. 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 Este no tiene la radio de música, ¿no? Ha cogido el cacharro más tieso, Lufra. La verdad es que sí. Pero tenemos un monigote de Fallout. Ya, ya lo he visto antes, sí. Actualiza su mapa con Rally Point Zorro, por si tuviéramos que cometer un nuevo avance hacia las gasolineras. Me he quedado sin dos mecheros. Oye, he roto dos mecheros, macho. Me cago en la leche. ¿Me puedes creer esto? Vale, señores. Marcada la ruta, designada para los impares. Whisky... Whisky Indio, ¿vale? Vista. Vale, sigue la ruta. Estoy en la ruta, ¿vale? El Whisky 1 es conjunta, ¿no? Afirmo. Afirmo, afirmo. ¿Vosotros qué vais a ser? ¿impares o pares? Impares. Vale. Vale, empiezo a ver población a la izquierda. Os quiero atentos. Visto. Dio vehículo por la zona. Molequen por radio interna en pares, que hay en blaster encendido en bancada derecha del transporte. Vale, apagado. Vale, todos con silenciadores. 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 Transmiten a todos sus equipos que si a las 11 alguien se tiene que marchar, que lo hagan, no hay ningún solo problema Mientras me notifiquéis a mí para tenerlo en cuenta Resumido Vale, me informa Kebet de que a las 11 que se tenga que ir, que no hay ningún problema, pero que notifique, ¿vale? Vale, posiblemente haga una especie de rodeo por el norte, ¿vale? Para entrar encarando la carretera, desde el norte hacia el norte ¿Qué? ¡Hostia! Me he pulsado la tecla que no he y ha pasado lo que ha pasado 3, 30 segundos ¿Python me recibe? Sí, te recibo, padrino, te he puesto ahí lo necesario para que saltes cuando yo te diga, ¿vale? Recibido, que me equivoqué de tecla Uy Mi cabeza 30 segundos, 30 segundos 30 segundos Siquen a todos los hombres, entramos en sigilo con silenciado obligatorio hasta que entremos en contacto Recibido, silenciado obligatorio ¿Quién te ha caído? Eh, padrino, pues ya lo está tramitando con Kebet Abajo Es que los equipos impares a la izquierda han extendido, pares igual a la derecha extendidos Padrino, ya puedes saltar Estamos agitando desde la carretera, hacemos alguna grinchera Ay, coño, saltar pensé que iba a ser... Hacemos en el lado de este, de este sí, ¿no? La table Table de emergencia Martínez 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 Hostia, estoy Ah, vale, joder, que buscamos la frecuencia y todo Hala, dejamos de escapar, Yaru Estamos caos, banda, mientras que tú vienes... bueno, que venías ¿Han dicho algo? O sea, que he apretado la B y me he caído, tío No, ya está Claro, no sé si habéis dicho algo, yo es que estoy las 6, 1, no... Bueno, bueno, siempre entro Trinchera, al lado derecho de la carretera, al lado de... Al lado de 1, ¿vale? A la altura de 1 Están coordinando ahí, creo Es bien, ¿no? Puedo poner la trinchera Bueno, yo os informo que no tengo silenciadores Absente de disparar Así que yo si queréis cubro ahorita guardia Cuando se rompa a silencio, ya me dice cuando... Sí ¿Es la grande? O dos disparos Yo os tengo dos, sí Espérate Ahora, en retaguardia si veo algo, yo no ando preguntando, ¿eh? No, no, nada, claro Para todos los equipos, asinen un binomio de explorador y que vayan avanzando Vale Aquí tengo 4 cartinas encima, 3 bananas Red de subido en movimiento Vale, vamos a ir de binomio de exploradores Vale, avanzamos, Martínez Escupe Venga, lo demás mantened Mantene- Mantene- Ha sido super gracioso ver como caía yo... Te lo juro, eh... Y digo, hostia puta, tío... ¿Quién es? Tú habrás pensado, ¿quién fue el tolai que saltó? Y... Hasta que viste que era yo, ¿no? Padrino... Oye, ¿puedes comunicarte con... Kevin? Y como tú le respondías, digo, hostia, ha sido padrino... Oye, venga... Es que he pulsado la B, tío... Hostias... Vi que estabas jugando hoy al... 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 Breastpoint, ¿no? Sí, me lo pillé, tío. Estaba por 6 euros y lo pillé Yo me... Me compré el... Willands... Hace poco... ¿Ese es el nuevo o el viejo? Es... No sé... Creo que es más viejo, creo... ¿El alto? O sea, yo creo que este es el nuevo... O sea, lo vi por 6 euros en Instangaming, tío... Y digo... Hombre, no, pues... Yo lo sé... Está... Estaba ahí jugando tanto el dinero... Está guay... Es cooperativo y tal, eh... A ver si me lo pillo yo... Y... Sí... Pues ya te digo... En Instangaming está por 6 euros... Hostia... Vale, veo... Mucha montada, ¿sí? Sí, sí, veo mucha mierda... Un antiaéreo de... A ver... 1, 4, 9... Este es 8... ¿El cuál, cuál, cuál? En 1, 4, 9... ¿El de la... ¿El foco? No, ¿el qué? No... En un antiaéreo encima de la casa... Ah, vale... Un... Sí, 1, 4, 9... ¿Un antiaéreo o un lanzaranada? Y... No sé si es eso, eh... O un... Es una metadera pesada, que flipas... Esa retaguardia es que se mantenga... Ah, vale, vale... No, la de arriba... Vale, vale... Vale, es un antiaéreo Cierto, hay un draft abajo, cierto es... Vale, vale... El visto de arriba es que no lo veo en la sombra... Vale... Informo de que hay múltiples estáticas... Focos de luces... Y un antiaéreo... Setabu se llama, ¿no? Ni idea, tío... Lima, en aproximación... Eh... Lima Delta, ¿me recibe? Alto y claro... No, lo he hecho por la radio... ¿El qué? Vamos a la retaguardia que vaya bajando... Ya sabéis, una distancia a unos 50 metros... Ah, eso... Lo he hecho por la... Alto y claro... Ahora sí... Recibido... Le informo... Está radiosa en todo alcance... Téngalo en cuenta... En posición... Lima, en posición... Recibido... Vale... Eh... Hay mucha mierda, eh... No jodas... Mucha mierda... Pfff... En... Varias estáticas en las casas... En las tejadas... Varios antiaéreos... Setabu... Hostia puta... El camión ese que seguro que es bum bum del bueno... El camión no lo he localizado... En medio de la carretera... Pues... Ah, vale... No ha sido verdad... Estamos a tiempo de pedir extracción... Jajaja... Y... Si los tiradores están colocados... ¿No se pueden abatir los... Antiaéreos? Es la prioridad... O sea... Todas las estáticas... El equipo parte... Necesito en vanguardia... Sí... Eh... Repita transmisión... Te necesito en vanguardia... En el eje izquierdo... Donde en la carretera... Vaya moviendo a todos sus hombres... Atrás... A una línea detrás de... La vanguardia... A unos 10 metros... Sin que descresten... Nos movemos en vanguardia... A unos 10 metros... Está aquí... Otra vez... ¿Eso es para todos? Sí... Para todos... Chicos... Que están muy atrás... Que se queden 10 metros por detrás de vosotros... Vale... Vale... Acercaos... A unos 10 metros de distancia nuestra... Con que no descresten... No queremos más siluetas aquí... Que... Los tiradores se pueden cargar... De todas las estáticas... No hay tiradores, eh... Ah... Al rostro le puse granadero... Vaya... Pues... Ahora el tirador... Nos vendía de lujo... A ver... Eh... ¿Tienen dispositivos de visión nocturna? Mmm... Parece que no, eh... No... Bueno... No hay luna llena... Como no somos capaces de acercarnos... A 50 metros... Sin ser vistos... Me cago... En las operaciones especiales, eh... Ya os lo digo... Me he quedado bugueado... Ahora, ahora, ahora... Ya está... Vale... Vale... Para atrás, Calli... ¿Emilio? La amenaza cercana no hay muchas, eh... Hay un... Un... Una montada... Me parece un... Anti... Un antitanque... Y ya está... Vale... He traído al jefe par... Visto... ¿El que? Vale... Pasa el informe a... A Emilio... A ver... Que utilice el avance... Vale... Eh... Tenemos... En el avance, lo más cercano... Tenemos un vehículo en medio de la carretera... Posible... Vehículo bomba... Un... Eh... Una estática que es... Un AT... En 147... Eh... Siguiendo la carretera... En 740 metros... Y en los tejados... Hay focos de luces... Antiaéreos... Estáticas... Varias... De todo tipo... Y... Múltiples tangos por la zona... Eh... Vale... Veo el vehículo... Veo la estática... De 147... Veo la otra estática en 149... Sí... Antiaéreos... Por detrás en 149... Uh-huh... Personal también en tejados... Hay antiaéreos... Hay antiaéreos... Varios... Hay estática... Varias... Focos... Sí... Sí... Estoy viendo... Hay un poco de todo... La verdad... Hay un poco de todo... A ver... Lo primero que va a pasar... Es que justo a la entrada del pueblo... Tenemos dos estáticas... Sí... Pesadas... Justo a la entrada... Una en cada lado... Eh... Lo siguiente... Esa anterior y ahí... Nos puede hacer la puñeta... Como la anterior... Bueno... Por eso... Hay que... Dar prioridad a eso... Vale señores... Les voy a activar demasiado... Les voy a echar una mano... A ver... Como le comentaba Padrino... Si no somos capaces... De acercarnos a un contingente... Sin dispositivos de visión nocturna... A 50 o 100 metros... Vamos a dejar mucho que desear... Mi teniente... Me estoy mordiendo la lengua... Hace un rato... ¿Puedo lanzar una idea? Sí... Adelante... Necesitamos un equipo... Cuatro personas... A media cota... Por la del flanco derecho... Que podamos abatir desde arriba... Antes de que nos vean... Por lo menos la pesada... Que hay en el tejado... Y el antiaéreo... El antiaéreo... Y las dos pesadas... Que hay en la entrada al pueblo... Mientras tanto... Podemos llevar otros cuatro hombres... Por la izquierda... Y el resto del grupo... En retaguardia... Que cuando abatan desde arriba... Podamos entrar por la carretera... Como Pedro por su casa... Siempre y cuando salga bien... Solo hay dos equipos... Así que convenza a los jefes de equipo... Para eso... Y cuente con que solo hay dos equipos... De avance... Si se necesitan voluntarios... Emilio... A ver... Yo voy a proponer otra cosa... Vamos... ¿No veis la casa esta... Que está justo a la entrada del pueblo? Vamos a acercarnos a esa... Vamos a coordinar estiro... Vamos a cargarnos la... La pesada baja... Y... La distancia hasta el antiaéreo... No sé cuál será... Pero... La antiaérea es un buen disparador... Para arriba... No para abajo... Bueno... No, pero... Pero lo digo por la altura... No creo que tenga ángulo hacia abajo... Tú has visto antes... ¿Verdad, Lufra? Vale... Mira, la casa está... Jefes de equipo... Vayan tomando la decisión... La casa está a 580 metros... Y el antiaéreo... A 864... O sea que hay unos 300 y algo de metro... Desde la casa al antiaéreo... Sí... Y las pesadas... Está... La que está en suelo... Está... A 740... O sea... A unos 200 metros de la casa... A mí lo del tiro sincronizado... Me gusta, eh... Sí... Vale... Tienen dos minutos antes de que pida el exfile... Para decidirse... Creo que sería conveniente situar a un grupo... En la ladera de... Que tenemos en 168... Sí... Bajad la voz... Venga aquí... Sí... Yo dividiría... Como dice cabeza... Un grupo por un lado... Otro grupo por otro... Y... Coordinados... Coordinados para tiros sincronizados... En... Las estáticas propietarias... Un permiso de capitán... Emilio... Dame tres voluntarios, por favor... Vale... De acuerdo... Llévate... Llévate a cuatro... Y a seis... ¿Vale? Son cuatro personas... Vale... Que llevas un médico en el grupo... ¿Vale? Vale... Vámonos... Vámonos... Vale... Vale... Galli... Conmigo... Martínez... Conmigo... Xavier... Resumirme el plan... Emilio Padrino... Resumirme el plan al final de ejecución... El de cabeza... Vamos a hacer tiros sincronizados... Sobre las pesadas del principio... Para intentar llegar hasta la casa... Y desde las dos posiciones... Desde la parte derecha... En altura... Y desde la parte izquierda... Sí... Vamos dividiendo y... Ejecuten... Sí... Estamos... Coordinándonos ya... Vale... Lo que he dicho conmigo... Los demás... Manteneos... Con los demás compañeros... Que están al... Al otro lado... Sí... Nos quedamos aquí... Y seguirlos a ellos... ¿Vale? Aquí... Aquí manteremos a tu orden... Eh... No... Es que la radio no va a llegar... Por eso digo... O sea... Usted seguirá al teniente Python... ¿Vale? Cuando él avance... Usted es avanzador... Eh... Rostro tuyo... No me vas a ir a abrir tu radio... De la carretera ahora... Néstera... ¿Vale? Vale... Tengo que apoyar... Y ellos que hagan... Vale... Pues si es necesario... No comunico... Vale... Pues... ¿Cuántos somos? Cuatro... Vamos a intentar avanzar lo suficiente... ¿Vale? Vale... Martínez... Ve avanzando poco a poco... A ver si me llevo un poco más... Perfecto... Venga... Vamos... Nosotros seguimos al teniente... Sí... Ustedes con el teniente... Aquí estoy... Espero que estés grabando esto... Ah... Sí... Afirmo... Vale... Vale... Te dejo a dos de mis chicos aquí... Davici... Y... Tixon... Y Galli... Vale... Médico... No... Jason... Galli se va conmigo... Vale... David y Jason... Venga... Vamos a avanzar un poquito aquí... Desde que esté... Eh... Padrino como objetivo... ¿La de la izquierda o la de la derecha? Izquierda... Jason... Vale... Ok... Vale... Venga... Yo sigo... Voy a evitar la parte llana... Voy a ir por la izquierda... Sí... 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 Hay que... Hacerlo sin que nos detecten... De... De nada... Vaya... Todo con silenciador... ¿Verdad? Sí... Sí... Vale... Vale... Eh... Recordar... Comer y beber... Caminar... Caminar... ¿Vor... ¿Verdad? 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 Y ya está. Están marcando con láser, pero no sé si están marcando a tangos o marcando sigmas, ¿eh? Comunique con la lima delta cuando estén en posición o cualquier novedad, ¿vale? Estoy aquí atrás, así que necesito que os comuniquéis un poco más conmigo, ¿vale? Te confirme eso. Recibido. Eh, dime, perdón, que estábamos por radio. Sí, lo del láser, lo vi, lo vi. Pero, ¿qué es? ¿Qué es? No sé, no sé. ¿Será el camión? Bueno, yo he disparado, ¿eh? Disparan. Gracias, están paréntesis. Ahí, tiradoras, ¿eh? ¿De dónde? Bist. Ah, no, es un color. Informo, nos disparan desde el lado de Pares. Te rojo fuego, amigo. Aquí, sí, informo que los disparos los escuchamos desde nuestras seis. No veo a nadie. ¿Todos bien? Sí. Sí. ¿De dónde ha venido el disparo, tío? No sé, pero era con silenciador, así que tenía que ser nuestro. Sí. ¿Era silenciador? O sea, a mí me son los silenciadores. O sea, se escuchó bastante. O sea, yo lo he escuchado. O sea, si el silenciador no sé yo, ¿eh? Yo creo que no. O sea, que no tenía puesto. Entonces, Civilization. A ponerlo a la vuelta. No sé. Un conejo, pero nada más. Mira, otra vez. Vale, he visto. Tiene dos rumbo. Te rojo Pares. Estatus de la situación. ¿Le puedo disparar, eh? Eh, están… ¿Dónde? Dale, no sé dónde. No tiene visual. Vale, lo veo yo también. Si hay dos y tres… Pero el origen del fuego, es Franco. No, no tiene visual del fuego. Vale, localizado tirador en la colina. Nos encargamos. Oye, tan malo no soy, ¿eh? Me cago en la puta, tío. Ahora. Tirador abatido. ¿Tirador? Ah, pues yo ni he visto dónde estaba, tío. Hostia, Luku. Estaba, vamos, colocado, joder. Retroguarde informa. Vamos, que no vemos movimiento en la ciudad, ¿eh? Hostia, hijo puta. Y pues continuamos. ¿Va a darle yo con el MPG? Sí, vamos. Vamos agachado ya, por si acaso. Retroguarde informa. El SPG… Vale, listo. Revisar el tono de voz también, por si acaso. Cierto. Ahora abre un fuego… ¡Ulo! ¿Y eso? Ese es el de la entrada. Había visto el fogonazo. Abatida, ametralladora pesada de la entrada. Vale, aquí podemos subir, que no nos ven. O sea, podemos levantarnos. La que nos ven no está… La guarda informa. Tenéis el de la entrada pesada, estática. Y un SPG a la izquierda. El foco está apuntando, ¿eh? Esa luz es del foco. Informo que tienen a pares localizados. No sé, el foco les apunto a ellos. Se está dando vuelta el foco, ¿eh? O sea, está girando, vaya. Vehículo, ¿no? Lejos, pero vehículo. Lejos, pero vehículo. ¿Dónde? Lo escucho. Ah, lo oyes. Yo no escucho mucho tormento, es lo único. Yo tampoco. No, ni uno ni otro. Yo creo que es vehículo. Mira, esa luz es del foco, tú. Mira, como candela, tú. Mira, el cuerpo a tierra. Hostia, padrino, otra más enfrente. Otra de las pesadas esas, ¿eh? ¿Dónde? En 152. La guarda informa nos movemos hacia adelante un poco. Veo... Está chulo esto. Y en 1-4-3, fíjate que hay un búnker con un tío que nos están mirando a nosotros. Y tiradores en los edificios. No creo que tengamos suficiente. Hostia, tío, esto está. Es que nos superan en todo, tío. A ver, una, dos. Hay dos pesadas, tengo la lista. Informo que dos hemos llegado hasta la casa. Vamos a proceder a limpiarla, ¿vale? A la derecha está super... Lima de esta, contra la guardia. Avanzamos hacia las rocas donde está a la altura del camión. A ver. Distancia. Tenemos... Tenemos un tira... Los prioritarios van a ser los antiaéreos, diría yo. Antiaéreos, los que voy viendo. ¿Vale? 1-4-7. Encima del tejado, a lo de un foco. Lo tenéis, ¿verdad? ¿Lo tenéis? 1-4-7. Sí. Podéis marcar... Es como uno de un tío con un AT, ¿no? No, no, un AT. Espera, te marco con el láser. Sí, veo, veo. Vale, ¿este? ¿Lo veis? No, no veo... No, no estás marcando... ¿El láser? Sí. No, no subes el láser, no. Ahí está. ¿Lo veis o no? Lo estoy marcando yo. Aquí tú ya no se ve. Yo no veo tu láser ahora. Yo tampoco. Yo no veo ningún láser. Joder. Ah, pues no se ven los láser. ¿Qué es ahora? No, no sé. ¿Qué pasa con todos los equipos? ¿Enterrobo todos verdes? Afirmo, estamos coordinándonos. Este lo veo. ¿Pares verdes? Bien, pare, perdes. Vale, 1, 4, 7. Vamos a empezar de izquierda a derecha, ¿vale? 1, 4, 7. ¿Veis el antiáreo que está aquí al lado? Sí, afirmado. A 3, 85 metros. Vale, que hay un foco al lado, justo. Pero te ha faltado otro más para la izquierda, ¿eh? Para el espadrino. Están disparando, no parece. Pero la trinchera esa que está cerrada no me interesa. Vale, ok. O sea, me interesa más o menos lo tocho. O sea, lo gordo. Eso es tocho. Eso suena montada ahí, ¿eh? ¿Es un tío con un fusil? Si esa con esta estructura, me suena a mí que no. Que eso es montada. Esa estructura me suena a mí que es montada. En 1, 5, 2 hay otro, ¿eh? Bueno, en cualquier caso, vamos a ir por... Yo le doy más prioridad a los antiaéreos, la verdad. De todos informamos la edificación primera. En 1, 5, 2 tenemos otro. Vale, lo importante. Rápido. 1, 4, 7. Un antiaéreo. Vale, que alguien nos fiche ya. Xavier mismo. Ese es para ti. A ver, otro. 1, 5, 3. Arriba. Eso es. Vale, ese es para ti, Gai. Tengo una MP7. Ah, joder, ¿te traes eso? ¿Te traes esto de una juguete de niño o qué, tío? Al final no sabía lo que íbamos a hacer. Bueno, pues para ti, Martínez. ¿Lo tienes? Vale. Sí. A ver, y Gai, ¿crees que llegarás al que está cerca nuestra? El de 1, 4, 7. 1, 4... A ver, pues espero. Pero a ver, eh, que ahí tienes otra montada en 1, 5, 6, ¿vale? No es un antiaéreo, es una metralgadora pesada. Hay una montada arriba del edificio. 1, 5, 6. Sí, 1, 5, 6. Encima del edificio. Ah, vale, que está al lado de un antiaéreo, ¿no? Sí. Vale. Sí, pero yo sigo dando prioridad a los antiaéreos gordos. Pero si tiene entera para costar la vida, como no se ha dado contrazadoras... Vale, el que está cerca, pues ya intento ayudarle. Sí, tú todo lo que vea cerca, dale. Pero sobre todo los antiaéreos esos son los que más me interesan, son la prioridad. Sí, puede disparar contrazadora o no, ¿no? Eh... Diría que sí. O sea, da igual, porque desde el momento que disparemos se van a dar al estar. O sea, a mí me da igual. Vale, lo dicho. Xaver, 1, 4, 7. Martínez, 1, 5, 3. El antiaéreo, el Z-U. Y yo intentaré abatir la metralgadora de 1, 5, 6. Vale, luego, rápidamente. Cuando Abata se viera el tuyo, la trinchera cubierta que está en 1, 4, 2. ¿Vale? Que se lo se ve la cabeza del tío. El tío es malta. ¿Lo tienes? Es de tardar desde aquí. Sí, sí, la trinchera de la izquierda que parece. No sé si es un ametrallador. Porque se está mirando al asador para allá. Exacto. Y... Y poco más, yo no veo nada más. Pues listo. Joder, nada. Eso se han empezado ya, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, luego tiró. No, me han dado... A ver si al de 1, 4, 7 lo puedo dar. En cuanto digas... Y en pares informo de que tenemos ya los objetivos asignados y a la espera de orden de abrir fuego. Recibido lima delta a la espera de que pares confirmen para abrir fuego. Vale, si veis que abatís a los otros, limpiar todo lo que veáis luego. Y ayudar a los compañeros por si fallan. Listo. Pero vamos, la prioridad son las estáticas de los tejados. Infantería que está despatrullando. Lo último. Ok. Fermi está un poquito lejos. Y el de Martínez también. Sí, pero con las trazadoras me llevo así más fácil. Pares en posición también. Siempre llevo dos quedadores con trazadoras. A ver si le doy. Aquí un fallo es un poco... O sea, jugárnosla, ¿eh? Se falla. Vale, fuego, fuego, fuego. Cuidado, se gira el de trazador. Vale, ha batido justo. Tú, su puta madre. Se ha girado justo el perro. Yo no sé si te apoyo... Ayuda, porque... ¿Dónde? ¿Al de cuál? Vale. El 1-5-6, luego no le doy, ¿eh? El mío descarroco si le estoy dando. Vale, ha batido. Vale, buenísima. Vale. Tengo... Taza... Siguiente estática, siguiente estática. ¿La de Xavier ha batido? ¿La de la cabeza? La descanozco. La recargo. No, hay un foco apuntándonos, ¿eh? Le voy a darle foco, ¿eh? No sé qué foco es, tío. Sí, veo el foco. Quedas, me vas matando el foco, ¿vale? Cuidado, cuido. ¡No abre foco, no abre foco! Retrocedo, retrocedo, retrocedo. Vale, vale. Hay un carro. Desconozco de antihario ese de dónde viene. Sí, yo estoy viendo. Claro, sí, tío. Esa puta, tío. ¿Todo bien? Sí. Aquí ya no nos puede ver, ¿eh? Vale, nos abrimos a la izquierda. Nos abrimos a la izquierda y buscamos. Franco izquierdo, reporte status. Vale, informo de que hemos abatido a múltiples tácticas y anteriores, pero nos ha aparecido uno que lo estamos buscando. Chao, chao. Cambiamos posición. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En principio el foco... Retrocedo, guardia. En principio el foco abatido, en principio. Vale, asomamos y buscamos el dentiario. Ahora sí, audio de vehículo. Vale, Gallifante, tú quédate un poco en retaguardia por si acaso alguno cae. Listo. Bien, creo que lo que nos disparaba es un vehículo, eh. Vale, artillada del lado derecho ya ha caído también. Un vehículo de transporte de tropas y movimiento por el pueblo. Y ya podéis avanzar desde el lado izquierdo, si queréis. Recibido. Poder centrar continuo avance. Oímos vehículo, movimiento. Interrogo, ¿tenéis el dentiario localizado? Visto, 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 visto. 1-5-5. Vale, sí, está en la torre. Sí, forma MG de bunker abatida. Vale, ahora es imposible disparar, eh. Ya ves, yo me pego con esto. No, 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 no. 2-2 aprovechamos, aprovechamos la tormenta para avanzar hasta la siguiente casa, ¿vale? Conforme. No, 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 no. Vale, podemos aprovechar y continuar avanzando. Acercarnos un poco más. Venga, saltamos a la siguiente... Vale, nos han localizado. Vale, nos han localizado. Impares, sin visual. Vale, si podéis avanzar, avanzamos. Si no, no, yo no puedo, ¿eh? El puto foco no ve como es candela. Vale, el de la casa de arriba no dispara, ¿eh? No, no lo veo. ¿No ves las trazadoras? Tengo el foco en visual, si quieres, me disparo. Si, pero no... Dale. Vale, señores, vamos a aprovechar y correr. A la otra más guada. Venga, vamos, corriendo, corriendo. Todos estamos en las primeras ruinas del lado derecho. Vale, nos abre un fuego el de la trinchera de arriba. ¿Visto? Mío, ahora en control. Desc, 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 se va. Vamos, que es malísimo, ¿eh? Vale, yo no estoy descansando aquí. Hostia, como es candela tú, eso. Me coloco para intentar darle la foca a esta, ¿eh? No veo al foco, tío. O sea, es que con el foco es imposible. De ahí forma, continuamos avance. ¿Qué? Vale, nos asomamos con cuidado. Y lo localizamos a batir. Vale, Galli, ¿te puedes encargar de sur whisky? Pues si hay tangos aquí cerca nuestra, al de abajo. ¿Listo? Hay un montón de casas aquí, no me fío. Las patrullas. Voy a intentar atarle al de la torre. Sí, sí, dale. Creo que lo ha tirado en un principio. No, sí, 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 sigue vivo. Cuidado. Informen a toda la malla. Tropas aliadas en la ciudad. Repito, tropas aliadas en la ciudad. Informen a su malla. Vale, tropas aliadas en la ciudad. Atentos. Están entrando también por la carretera que nosotros somos. Vale, ha batido el foco. ¿Podemos asomar? Sí. Ha batido entonces, ¿no? Las tácticas. Interrogó, ¿podemos usar su antiaérea para aniquilagos? Limpio. Buena pregunta, voy a consultarlo. Tenemos la antiaérea aquí a escasos 100 metros, a las 12. Aunque yo diría que no porque está muy expuesto. Y creo que si rompen las casas, los civiles se van a molestar. Localizamos nuevo antiaéreo. Estoy fijándolo, pero no sin visual. Vale, no. Aquí se informa, hay un calibre pisado al final del pueblo. Bueno, vamos a ver. Múltiples tangos en un control de la carretera. A 147. Visto para trino, vistos. Te ha apoyado. Ha batido otro. ¿Tienes visto el vehículo, eh? Que es el que disparaba. Vale, ha batido. Vale. Saco lo primático. Te puedes acercar de acá allí. Que te puedes acercar si querés. Camino. ¿Nos están ganando fuego o eres tú? Ha batido el control. No, se ha sido yo. Es que me sonó lejos. Vale, no. Sigue vivo. Vino un vehículo, eh. Informo para toda la malla. Se aproxima vehículo desde el sur. Por la carretera. Un camión. Múltiples tropas. Recibido de dos. Atentos, eh. Vehículo, en medio de la ciudad. Enemigo. Camión. Abrimos fuego. No, no. Visual desde mi posición. Dos diez. Ah, lo están limpiando ya. Vale, ¿veis algo más? Yo diría de meternos en la casa esta, eh. Dos pisos. A otro vehículo, puede ser. Justo abajo. ¿Dónde? Mismo sitio. Acaba de pasar. Por aquí abajo. Sí, hacía una tropa. Audio vehículo. Sí, veo el humo para la carretera. No lo veo. Creo que está justo detrás de la casa. La carretera es por el tercero. Forma de situación. Hemos avistado dos vehículos entrando en la población con tropas. Vale, vamos a la casa. Esta de dos pisos. Lima Delta solicita asistencia médica en su posición actual. Lima Delta solicita asistencia médica en su posición actual en la encrucijada, en la entrada de la ciudad. Se bajan. Puede ser. Pares, ¿podéis dar un médico? Está ahí más cerca. Lima Delta ha dado una orden. A la espera. Interrogo, ¿pares? Sí, aquí, Pares. ¿Podéis mandar al médico que lo tenéis al lado? Vale, te mando al médico. ¿Para qué veten en medio de la carretera? Para Lima Delta, en la encrucijada, en posición elevada en la edición. ¿Qué vehículo, eh? Puerta 6, creo. Hay un camión que está encendido delante nuestro, pero está jodido. Está oscidado. Sí, el camión ese está ya todos abatidos. El otro vehículo no lo oigo. Vale, dispara, a ver. Eh, viene, viene un camión, viene un camión. Eh, dirección 200, nos van a entrar. Eh, vehículos de... Por neceséis, eh. Por neceséis. Tropas, tropas, tropas. Para todas las mallas, múltiples vehículos se aproximan a nuestra posición, desde la colina. Entra, 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 entra. Si es bala, me cae con la puta. Entra por la parte de la zona. Vale, buenísima. Los yo uso en un montrato, tío, pero... Esto es puto mucho. Uf, me disparó un tirador, eh. Anuncio para toda la malla. Entro, entro. Vamos a tener que replegarnos a mi señal en Exfil Luna. Mantenga posición hasta la señal. ¿De dónde? Up. Recibido a la señal en Exfil Luna. Atentos porque vamos a tener que replegarnos a Exfil Luna. ¡Eh, eh, eh! ¿Te has herido? Sí, pero... Nada, la vi. Pues curate porque vamos a tener que correr ahora. ¡Eh! Desde la colina. Perdido. Estamos perdiendo el factor... Eh... Eh... Un turno. Eh... Eh... De... 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 De pares a de pares, ¿dónde está? ¿Dónde necesitan el médico? Es Lima Delta. Bueno, si te va a tomarme, tío. Lima Delta. Un montón de miedo ahí. Cala posición. Tenemos al médico en el centro del pueblo ahora mismo esperando a... En la encrucijada. Revise su... Galaxy en la encrucijada. Tenemos a tres hombres. Recibido. En la encrucijada. Buah. ¿No hay otra puerta por aquí? ¿Va a salir? Ah, mira. Porque hay otra. De lujo. Sí, pero... Cuidado por estar por aquí, tío. Es que no lo veo, tío. No sé qué cojones está el tío este. Es que... Si me estoy muy bueno, vaya. Tres que estará cargando, eh. Ya no. Vale, a dos de ciento. Vale, bien visto. Se acercan muchas tropas desde 1-3-7. Tenemos muchas tropas, eh. ¿Desde dónde? 106 tangos mínimo. 1-3-7. Para toda la malla va a ir cogiendo posiciones de defensa en las cercanías de X-FIL-LULA. Tenemos una isla vivo en uno de los tejados. Es muy lejos, perdíos par de los cabrones. Eh, padrío caído, eh. ¿Dónde está? Lea el rastro. Vale, échala ahí, échala ahí. ¿Tiene rastro, Ligla? Cure la puerta, cubra la puerta. No puedo, no puedo dejar de... What? Ya está. Para toda la malla. Vayan replegando hacia X-FIL-LULA y cojan posiciones defensivas en las proximidades. ¿Esta bug? Tiene escaleras. ¿Esta un trabú? Yo sí puedo curar. Recibido, replegando a X-FIL-LULA. Prueba... Ah... Prueba ahora. Voy. Cubre la puerta, cubre la puerta. Le prendo, le prendo mientras. Sí, perdón. Vale, ya está. Ahora. Esa puerta no, la otra, eh. Te venían un montón. Sí, pero esta mamá que es muy... Vale, este está bien. Ahora se levanta. Tengo un poco de sal y no. Y es que ahora no sé la radio que tiene este. ¿Québec? Sí. Dos menos. Estoy cobriendo la puerta. No sé si alguien entra. ¿Y qué están en general? Aquí equipo Delta, interrogo sobre el que me recibe. ¡Hombre! Ya está. Vale, estoy, estoy. Vale, vale. Vale, hay que moverse, hay que moverse a X-FIL-LULA, eh. Vale, informo de que nos estamos moviendo a X-FIL-LULA. Estamos suprimidos. Venga, nos movemos. Hay que salir por... Tenemos que salir de esta zona, vamos. Por aquí. En Factor Noche están llegando muchos refuerzos. Se va a desbalancear el combate. Vayan replegándose. Sí, mejor. Pero bueno. Vale, os hago fuego de suposión, pero... Venga, saliendo. Gai, primero, vamos. Y... ¿Y me tiro más o...? Y... Por la derecha, no sé si ahí se puede saltar o que sí, ¿no? Venga, corre, corre, corre. Vamos, Martínez. Vale, vamos, vamos. ¡Buah, buah, buah! Salto, salto. Me hago daño. ¡Ah! Corred, corred, corred. El pino puente. Hay que correr, hay que correr. Hostia, ese helicotro es el enemigo, ¿eh? Vale, le han dado, le han dado. Corred, 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 corred. Cuidado con el... Vamos, 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 vamos. Llegando, impare, llegando. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Tiro una extracción súper rápida. Todos arriba en cuanto se posen. Da igual donde os metáis, pero todos arriba, ¿eh? Recibido. Recibido. Desde que el helicottero toque suelo nos subimos. Da igual la posición, nos subimos arriba, rápido. Ay, coño. No, 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 no. Pero nos pasó ya la EF y la cerata, ¿no? Sí, sí, pero han dicho que seguíamos para atrás, ¿no? Bueno, bueno. Una vez donde se posa el helicottero, ¿no? Vamos, 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 vamos. A luna, el fin luna, el fin luna, el fin luna, vamos. Ah, ¿para el fin luna, para adelante? ¿Para adelante, vamos? Ah, como han dicho para atrás. Sí, desde. Pero nos van a derribar de todas maneras, ¿eh? Es que está muy cerca el el fin luna. Lufra, cabeza, prioridad, para subirse en la extracción y venir a buscar al resto, ¿vale? Todos los que hay capaís dentro, entráis. Ya me he quedado. ¿Ha ido nuestro helicottero? Mío, uno de ellos. Vale, atento, subimos desde que toque suelo. Repite la última orden. Lufra, cabeza, lo primero es entrar, ¿vale? Y con el resto del equipo, entramos en vehículo para sacarnos a todos los demás. Sí. Oído. Vamos, vamos, vamos. Cabeza, subimos tú y yo primero. ¿Cómo? Me diga, arriba. ¿Está cabeza y Lufra subido? Vamos, vamos. Lufra subido. La cabeza y Lufra dentro. Lufra dentro. ¿Y cabeza? Por el otro lado. Sí, la de ese vehículo. Por el otro lado. Cabeza. Al Little Bird. Faltan dos. Dos asientos, venga, vamos, vamos. Listo. Falta uno. Listo, listo. Queda un hueco, queda un hueco. ¿Está Python? Que no, que tenemos que traer a un Little Bird, ha dicho. Perdona, un... ...Kinook. Venga, que se suba uno y nos vamos. Que se suba uno y nos vamos. Lleno, lleno, lleno. Vámonos. Vámonos, aquí dentro. Vamos a pegar, ¿no? Haciendo el helicóptero. Venga, piloto, coño, para Vila, tío. Lo están disparando, coño. Vila, esta vez. Joder. Vila, voy en el helicóptero. Si estoy de subir mucho, es buena idea, esto. ¿Dónde más? Vamos, rempegando hacia atrás, eh. Ha caído, sí. Ha derivado. Me cago en la puta. Han entrado por la pegazo de una. Es que estos pilotos son unos novatos, macho. Oye, ríete, pero ni tan mal, eh. No ha fallado duro, yo, por esta pena, vía. ¿Estáis todos verdes, aquí? No, sí. Afirmo. ¿Cuántos se han quedado atrás? Desconozco el número. Pero prácticamente, otro literbir es lleno. Está volviendo, está volviendo a probar el helicóptero, ¿eh, Du? No. Lo mejor es que vamos a volver por la misma sala. Míralo, míralo. Adiós. Y murimos. Joder, ¿cómo está esto? Está reventado. Está reventado. ¡Ocho! Hostias. Yo voy a ir cogiendo un paracaídas. Ay, yo te juro ya. Está en el helicóptero, mierda. Sí. Adiós. Mierda, 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 mierda. No te lo hemos roto, no te lo hemos roto. Va, piloto, va, piloto. Tú puedes, piloto, va. Tranquilo, tranquilo. Yo salto, ¿eh? Antes de que te... Vamos a ver bien, chaval. Que no, que no, que no. Llegamos, llegamos. Este era el combustible, este, ¿eh? ¿Por qué no nos baja aquí el piloto? Me cago en la puta. Eh, Kevin, te informo de que nos han tocado el helicóptero y vamos sin rotor ahora mismo. Recibido. Bueno, llevamos ni rotor, está todo hecho mierda. Uf, uf, uf. Uf, uf. Yo, meo. Hola, muertos. Eliminado. No creo que me levante. ¿Escucháis, gente? Creo que queda un igla vivo en la parte izquierda del pueblo al final, ¿eh? Que lo pude ver antes de salir. No. Hostia. ¿Tenemos el médico vivo? ¿Tenemos médico? ¿Tenemos médico? ¿Tenemos médico? ¿Tenemos médico? Pero loco, siguen llegando enemigos, tío. Pero qué puta locura. Uy, uf. Hola, ¿hay algún vivo por aquí? ¿Algún vivo, no? Hola, ¿hola? Hola. Hola. Hostia, tío. La que has andado. Una pena, tío. Ha estado muy chulo. Ha estado de película. Ha estado cojonudo. No tenéis, no tenéis, cuando son cosas que, cuando hay supuestos tácticos tan claros, no dudéis, padrino, tío. ¿De qué? Lo digo por lo de la toma de decisiones. Esa toma de decisiones tan larga de qué hacemos, tiramos, no, no, es que está claro. No tienen visión nocturna y tenemos esa capacidad sobre nosotros. Rodeadlos. Rodeadlos y cebollaros. Mira cómo ha funcionado. O sea, no dudéis. Ha hecho de putísima madre con la gente que había. Estaba centradísima, tío. Ha sido una gozada de misión. Sí, ha estado muy bien, ha estado muy bien. Estoy sincronizado y todo. Ya, se me ha hecho raro volver a mandar peña en tierra y que funcione bien. No sé. ¿Cabeza return? No sé. Cabeza never se fue, pero bueno. Los otros tres sobrevivieron, no sé si lo viste en el espectador. Rostro, Lufra y no sé quién era el otro. Javier, creo. Creo que sí, pero de todas maneras es que creo que el impacto nos lo hemos comido nosotros atrás. O sea, a mí, claro, yo caí antes de que caiera el encontro. De una bala o algo. Lo mío ha sido un caos en general. Oye, vamos a ver, lo mismo podemos ir a por ellos también en el aire. Ah, bueno, tú, el piloto, tú me dirás. Comunícate, si tienes radio, comunícate con estos. Ah, espérate, que tengo que cambiarla. Lima Delta, me recibe. Lima Delta, me recibe. Vale, informo de que hemos caído. Estamos en base. Voy con cabeza a apoyar con lo que podamos. Y le tiramos transporte aéreo si hace falta. Recibido. ¿Mantenemos espera? Cabeza puede apoyar con lo que haga falta. Sí, necesitaríamos un transporte para extracción en la zona de inserción anterior. Recibido transporte. Vale. En infil Delta. Recibido, infil Delta. Cuidado, ¿lo has oído? No. Infil Delta, extracción con helicóptero de transporte. Unos. ¿Podemos llevar el otro que tiene artillero? Sí, sí. Pero va a ser algo, ¿sabes? Ya que el copiloto no puedo. Ah, coño, que me equivoco de lado. Dos minutos y salimos. Recibido. Necesito, ¿en qué rack estás? ¿En qué radio estás? Eh, en esta creo, ¿no? Te oigo bien. Sí, pero ¿qué canal es? Ah, de la radio general, en Quebec. Ahí está el teniente también. Voy. Eh, marcame ruta, porfa. Voy. Rd. Sí, sí, la misma de antes. Bueno, la tienes marcada incluso, si la quieres hacer. Vale. Quebec, Quebec de Berisha 05. Adelante 05. Android. Quebec de 05, acabamos de salir en... Como el QRF, con un Black Hawk. Vale, vamos para allá. Recibido, lo esperamos con ansia. Tiempo estimado, cinco minutos. Recibido cinco minutos. ¿En qué artillero estás? Por si tengo que dar la banda. Eh, derecho, pero me puedo cambiar, ¿eh? Vale. Cambiate ahora mismo, de momento, izquierdo. Sí, de izquierdo estoy. Vale, aquí, si quieres, puedes girar 20 grados a la izquierda. No hay, no veo población. Puede portar por las montañas. 20 grados, favor. No hay, macho. Putas misiones de Python son realistas y la polla, tío. Ya lo ves. He visto el hueco, de que yo hasta mañana no tengo que embarcar. Fíjate, estoy aquí por hacerme. No me echo todavía ni la comida para mañana ni nada. Joder. Y roto todo dentro. Vámonos. Ya. Vamos, 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 vamos. Joder, con la montañita. Vamos, que tú puedes. Eh... Dibújame, dibujame el caminito, anda. Voy. ¿Estáis en tierra? Fui. Dibujado. Esto que estamos haciendo, lo que toda la vida se dice, no se deja a nadie atrás. Exactamente. Creo que después de un par de años ya ha aprendido la lección, capitán. Nunca lo olvidarás, no me va a pasar pa' ahí, no, no hasta que me regales esa suscripción de Médica en Arias. Ahí no, hasta no hay. La tableta, ¿no la tengo la tableta grande? Voy a ver con el Android a ver qué están haciendo. Vale. Voy a ver con el Android a ver 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 el Hemos dicho a infil delta, ¿no? Afirmo Lleve de 0.5, dos minutos Recibido, 0.5, dos minutos Vamos sobre infil delta Afirmo a infil delta, estamos al sur de infil delta, al menos a un kilómetro Recibido, entro por la carretera, un minuto He ido a un minuto, otra carretera 0.5 a la malla, solicito humo Cuidado, que te estás tirando la población, población, población Tiene que hacer contacto visual sobre el eje de la carretera Me queda humo Visual, verde, azul Me queda humo rojo Más al norte del sur Lanzamos humo rojo en nuestra posición Vemos humo rojo en nuestra posición Vemos humo rojo en negativo Vale, sí, afirmo, afirmo Lo tengo El del incontro no tiene munición Confirmo visual Ahora es crítico, ¿vale? Cambia derecha, padrino Cambiando La verdad es que gracia va a ser como ahora tome duro y jugamos al helicóptero Atrás, atrás Están llegando tropas desde el sureste de la población Venga, dame una noticia buena, anda ¿Tenemos algo debajo? ¿Algo de toque? Eh, no Están colocando en el antiaéreo Embarcad, embarcad, embarcad Vamos, vamos, vamos Embarcad, embarcad Nortero arriba Vamos, coño, que es que suena caliente ya Vamos Vamos, vamos, vamos ¿Estamos todos ya o no? David arriba No David arriba Emilio arriba Ojo piloto Que se han colocado en el antiaéreo que hay al sureste de la población Todos dentro, todos dentro, nos vamos He visto un tío meterse dentro del antiaéreo Quien queda abajo Queda alguien abajo, repito, del accidente de antes, queda alguien abajo Un americano herido Negativo Estábamos jodidos ¿Alguien con DNI español? Volvemos a base Negativo El americano está jodido Madre mía Bebed agua porque yo estoy a punto de deshidratarme Eso estaba haciendo Bienvenidos bien hallados Venga, una tormentita de arena Que no es poco Esto que para poner a prueba al novato Me cago en la madre que os parió Me cago en la madre ¿Qué pasa? 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video